¡Hola, hola, hola, muy buenas tardes! Bienvenidos a Día D. ¡Qué día especial hoy aquí en esta soleada tarde en la ciudad de Montevideo! Estamos aquí en el Parque Ancap, señores. Palpitando la última fecha de esta liguilla final de la primera divisional de Etapa de Definiciones. Etapa para saber si esta historia termina hoy o continúa con una final. Estamos equipo completo realmente hoy desde aquí, desde el Parque Ancap también. También con este gran choque entre estudiantes del Plata y Cooper, que será la base de Día D aquí en Radio 4.tunes.v. Con los relatos de Iván Buela, los comentarios de quien les habla, Alberto Avellaneda, con los aportes de Matías Tuta y Ferreira, aquí en la transmisión base. Pero también vamos a estar en vivo y en directo con el Parque Huracán. Ahí está José López Jr. y Valentín Puntiliano. También está... No, perdón. Ahí está Romina Veleda y Joaquín Fontora, que son los dos que van a estar en el Parque Huracán. En el Estadio de la Valle, ahí sí, José López Jr. con Valentín Puntiliano para Paso de la Arena con Doncher y en el Parque Huracán Academia Lito. Esos son las propuestas, los partidos, porque se juegan todas las 15 horas, todos los partidos a las 15 horas, porque hay chance en los tres compromisos que se disputan en la tarde de hoy. Después, vamos a estar manejando las posibilidades, la tabla de posiciones, vamos a establecer contacto ya con las distintas canchas en Montevideo. Reiteramos, nosotros estamos aquí en el oeste de la ciudad de Montevideo, en el Parque Ancap, de frente a la refinería, a la empresa petrolera del Uruguay, la Administración Nacional de Combustibles Coliporla, en la planta de Ancap, aquí en La Teja, Pueblo Victoria, para hacerles más precisos, como se le llama, como se le denomina esta zona. Bueno, en el Parque Huracán, ahí está Academia Lito, ahí está con Joaco Fontora, está Romy Veleda, y en el de la Valle, José López Jr. con Valentín Puntiliano para Academia Lito en el Parque Huracán y Paso de la Arena Doyser allí, entonces en el Estadio Víctor de la Valle. Señores, todo listo, aquí comenzamos esta emisión hoy más temprano de lo que acostumbramos por un tema obvio, ¿no? Son tres partidos, tenemos mucho material, tenemos mucha cosa para estar compartiendo con ustedes desde aquí, desde el Parque Ancap, y yo, ya en instantes nada más, vamos a estar compartiendo los testimonios de los compañeros que están presentes aquí en el Parque Ancap para llevarles a ustedes todas las instancias de lo que es Estudiantes del Plata y el equipo de Cooper. A ver, bienvenido, Matías Tuste Ferreira, muy buenas tardes, bienvenido a la transmisión de Día D. Buenas tardes, Alberto, el deseo de buen comentario para el día de hoy, deseo de buena transmisión y relato para todos los compañeros y colegas que vamos a tener en el día de hoy. Tres canchas diferentes, tres relatores, tres comentaristas, y toda la información de esta divisional D por el Día D, desde la primera hasta la última fecha, y todo lo que tiene que ver con esta gran definición de campeonato que tenemos tanto en el Parque Ancap como en el Víctor de Lavalle y también en el Parque Huracán, Alberto. Sí, señor, ya vamos a estar en contacto con nuestros compañeros que están ubicados en las distintas canchas, vamos a hacer el intento, dependemos de la señal, ¿no?, de lo que es Internet. Acá está Iván Buela, nuestro relator, que también está acá a nuestro lado. Bueno, la gente de Estudiantes, por supuesto, ya nos arrimó el papelito con la alineación confirmada, está faltando Cooper, el partido que empieza a la hora 15, y que usted lo va a tener aquí en radio4.tune.ui con los relatos de Iván Buela, ya les dije, aquí en Día D. Partidazo, ¿eh?, partidazo entre Estudiantes y Cooper, así que vamos a ver si cumple con la expectativa y también vamos a estar manejando las posibilidades de definición de este campeonato, por supuesto, que, bueno, no vienen con todo el potencial algunos equipos y otros sí. Sí, ese es el aditivo que tiene esta etapa, Tute, porque hubo expulsiones importantes en algunos equipos que serán bajas para el día de hoy, justo en la última etapa que se define tanta cosa importante. Así es, Estudiantes de la Plata es el más afectado en el día de hoy porque tiene varias bajas, tanto por suspensión como por lesión. y aparte de tener una baja por lesión, se estaba hablando de que capaz que no llegaba el arquero, pero bueno, por un temita más que nada de trabajo, por un tema laboral puede que no llegue el arquero, pero estaba en verse. Lo que sí sabemos es que tiene seis, tiene seis suspendidos para lo que es esta fecha, hablábamos de Santiago Lapordo, Gerónimo Blanco y Diego Araya, y también de Federico Fernández, de Nicolás Berriel y Tomás Francisco Subo, que acumuló su quinta amarilla en el partido pasado y no va a estar aquí, en lo que es esta definición en el Park and Cup, cuando sean las 15 horas y jueguen. El equipo de Estudiantes de la Plata y el equipo de Cooper, Alberto. Perfecto, señores, vamos a ir a una tanda y después le vamos a estar manejando las posibilidades de definición que hay según los resultados que se den, le vamos a repasar la tabla de posiciones, vamos a estar en contacto con los demás escenarios, ya le presentamos quiénes vamos a estar en una cancha, en otra y en otra, la tanda. Y continuamos en esta previa de la definición, la quinta fecha de la liguilla final de la D. Tanda y volvemos. Fitos, comida al paso, milanesas, empanadas, pescados, croquetas, minutas en general, Cufré entre La Paz y Burucuyá. Pedidos al 2402-8776 y 093317-238. Fitos, disfruta el sabor de lo casero. Yucon Rax, hace la alfombra, personalizada en el mejor lugar. Búscalos en Instagram, arroba, Yucon, guión bajo, Rax, Yucon Rax. Marcamos la diferencia. Hierbas aromáticas, Peranich, desde la verdadera quinta de las albacas a su mesa. Hierbas aromáticas, Peranich. Contacto 098-510-611, el lenguaje de la naturaleza. Agencia de Turismo NGR Viajes Logística. Transporte de Pasajeros 096-412-447. Fotografía y video CGLOW. Servicios, bodas, cumpleaños, sección BUC. 097-993-854. Estamos en Instagram y Facebook CGLOW. El sitio de Historia y Estadísticas del Fútbol Uruguayo y Mundial. Junto a DíaD www.el-aria.com. Precisás frutas y verduras frescas. Nacho y Nico te las llevan a tu casa. Pedidos al 094-104-038. Y 094-065-054. Nacho y Nico, tu proveedor de salud. Financiate. ¿Quieres financiar tu club o cualquier tipo de colectivo sin una inversión previa? Contáctate al 012-511-870 o por Instagram arroba financiate.ui. Financiate es tu solución. Disfruta el próximo verano a full Piscinas Océano. Visita www.piscinasoceano.com. Contacto 099-398-659 o 092-165-962. Seco Detailing. Lava tu auto con el mejor servicio. Vamos a domicilio con nuestra propia energía. Contacto 091-226-774. Lavado ecológico. Lavado perfecto. Santa Clara. Descubrí los mejores cortes de carnes en nuestra tienda online www.santaclara.ui. Santa Clara, tradición en carnes. Momoyo Pet. Lo mejor para tus mascotas. Alimentos de perro, gato, accesorios y juguetes. Correas, cadenas, collares, colchones, camitas, creaciones en madera. 094-510-419. Envíos a domicilio. Día D. Día D. Señores, previa de lo que van a ser estudiantes del Plata y Cooper aquí en el Parque Ancap. 14 horas 19 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos con Día D en Radio 4.tune.i en vivo para traerles estudiantes del Plata y Cooper aquí desde el Parque Ancap. En instante ya vamos a estar confirmando las alineaciones. En instante vamos a estar en contacto con las diferentes canchas en el Parque Huracán. Ahí con Joaquín Fontora. Estamos también con Junior López y Valentín Puntiliano. El Juan Fontora está junto a Romy Veleda, que están allí, por supuesto, para informarnos de primera mano lo que sucede con Academia y Lito. Otro de los partidos que importan. Y ahora, ahora le quiero pedir a Tutte Ferreira que vamos a estar manejando las posibilidades. Primero, vamos a repasar la tabla de posiciones de esta liguilla final, qué chances hay de definición, por qué estamos aquí, por qué definimos estar en este partido, porque cualquiera de los tres importa. Todo eso y mucho más lo vamos a tener acá. Empezamos a manejar posibilidades de Usted, ¿qué te parece? Sí, a ver, manejemos posibilidades. La cuestión es la siguiente, vamos a ir estadio por estadio. A ver qué te parece, Alberto, con tu ayuda, porque está complicado el tema de la memoria. Si gana en el día de hoy, Cooper, más allá de cualquier otro resultado en alguna otra cancha, fuerza a una final más. Sí, señor, definición con Lito. Contra el campeón de la fase regular, que es Lito. Ahí está. Que se va a jugar entre miércoles y jueves a confirmar aún. Sí, señor. Luego, si vamos a lo que es el huracán, que va a estar Lito Academia ahí. Academia local, administrativo, Lito visitante. Si gana Lito y empata Cooper, es campeón Lito. Si gana Lito, pierde Cooper, es campeón Lito. Ahí está. Empatando o perdiendo Cooper acá. Y si gana Lito, hoy Lito es campeón y asciende directamente a la C. Exactamente. Si gana Cooper, gana Lito. Cooper es primero, Lito es segundo y ahí se esfuerza esa final. Perfecto. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Luego paso de la arena, que es el que está más complicado. No, porque está tercero. Tendría que perder Lito, perder Cooper y ganar los tres puntos. Ganar paso de la arena a Deutscher. Ganar a Deutscher. Para que luego fuercen esa final y el miércoles y jueves jugar contra el campeón que es Lito de la fase regular. Sí, señor. Esa es otra. Y hay otra chance más. Fijate vos. La tengo anotadita acá para no perderme. La tengo acá. Lo que pasa es que estamos con vientito y se vuelan los papeles, viste. A ver, a ver. ¿Qué pasa si Estudiantes de Plata gana? Que también tiene posibilidades. Claro. Si Estudiantes de Plata gana y Paso de la Arena gana, ¿ok? O sea, Estudiantes de Gana Cooper y Paso de la Arena a Deutscher. Exacto. Respectivamente. Y tienen que esperar a que Lito empate o pierda. Exactamente. Ahí Estudiantes y Paso de la Arena quedan los dos líderes con 31 unidades. Como Estudiantes de Plata tiene mayor saldo de goles, ese Estudiantes es el que está jugando con Lito la definición del campeonato. O sea que todas esas posibilidades se las repasamos de nuevo. Si gana Cooper, será el campeón de la liguilla y juega la final con Lito. Está. No hay tutía. Como lo dijo bien Tute. ¿Está? Si gana Lito y empata o pierde Cooper, el campeón de la divisional. Exactamente. Y el ascenso ya se da en el día de hoy para la gente de Lito. Exacto. Si Estudiantes de Plata y Paso de la Arena ganan sus partidos frente a Cooper y Deutsche, respectivamente, tienen que esperar que Lito empate o pierda con Academia para tener cierta chance de pelearle a Lito una final para ascender. Aquí el tema es que los dos terminan con 31 unidades y el saldo a favor lo tiene Estudiantes. Tendría que ser una goleada categórica de Paso de la Arena. Deutsche por lo menos de 5 o 6 goles para desbancar a Estudiantes de Plata. ¿Ok? Pero atención que si empata Cooper con Estudiantes, pierde Lito con Academia y gana Paso de la Arena, que era lo que manejaba Tute a lo último, es Paso de la Arena el campeón de la liguilla porque supera a Cooper en el saldo de goles y por lo tanto jugará la final contra Lito por el título del torneo y el ascenso de la primera adicional. Exactamente. Ahí están dadas todas las chances, les repasamos la tabla de posiciones que tenemos hasta el momento de la liguilla primero que es la que importa y luego la acumulada que es la que define todo. Exactamente. La liguilla, última fecha, nos trae Cooper con 12, Academia 7, Paso de la Arena 6, Lito 6, Estudiantes de Plata 3 y Deutsche 1. La acumulada, Cooper tiene 30 unidades, Lito 29, Estudiantes de Plata 28, Paso de la Arena 28, Academia 26 y Deutsche 18, eso es entonces espectacularmente explicado lo que va a ser la definición en la tarde de hoy y bueno, ¿por qué estamos acá? Decidimos con el equipo de día D estar porque es el partido, pienso yo, más atractivo. ¿Por qué? Deportivamente. ¿Por qué? Deportivamente son los dos que tienen chance, en el encuentro de Academia y Lito Academia ya está por fuera de todo, en el partido Paso de la Arena y Deutsche está fuera de todo, no tienen chance de pelear el ascenso. Por lo tanto, este es el partido más, digamos, más picante para transmitir. Sí. Más allá de los resultados, por eso estamos cubriendo todas las canchas. Sí, señor. De lo que pueda pasar en materia de definición, que es muy probable que si no gana Cooper en el día de hoy, bueno, se esté definiendo la suerte de las otras canchas, que vamos a tener el contacto en directo en instantes con nuestros compañeros. Así es, así es, vamos a tener en breve ya el contacto en directo, ya por interno se está contactando Iván Buela con comentaristas, con relatores, vamos a repasar quién va a estar en cada cancha. En el Parque & Cup va a tener el relato de Iván Buela, el comentario de Alberto Bellani, de tarea de vestuarios de quien les habla, de Matías Ferreira. Por el lado del Parque Huracán vamos a tener a Joaquín Frontora relatando, debuten en el equipo del día D y además vamos a tener el comentario de Romina Veleda. Y en el de la Valle vamos a tener el relato de Junior López y el comentario de Valentín Puntigliano para que nos lleven todas las novedades, todo lo que es interesante, todo lo importante en lo que son las canchas, las canchas al resto de las canchas. Dígame, Alberto. Bueno, quiero presentar a Iván Buela, que está al lado nuestro, que la está peleando, que está armando la alineación, que está contactando a los compañeros. ¿Cómo anda, Iván? Y ya presente al que venga, ¿eh? ¿Cómo le va, Bellaneda? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Ya tendremos nuestro ratito para charlar juntos, pero si le parece, lo invito a hacer una recorrida por la ciudad. Arriba. Tengo ganas de ir dando vueltas por la ciudad de Montevideo. Primero me voy a la calle Menorca, al ingreso de la calle Menorca, donde está el Parque Huracán, donde está el encuentro que puede tener campeón esta tarde, si es que suceden algunos resultados. Lito enfrentando a Academia. Señoras y señores, Romina Veleda, Joaquín Frontora, bienvenidos al equipo, buenas tardes. Ya voy a estar, no los escucho a Juaco y a Romy. Sé que estaba saliendo al aire, Juaco, pero no tengo, lo estoy escuchando por interno, no tengo la posibilidad de escucharlo en el aire del día de... A ver, voy a intentar de nuevo, segundo intento, toma dos. Joaquín Frontora, ¿vale? Ahora ya me dice tute por interno, pero ese es el juego negro que puede tener un campeón en el caso de que se den algunos resultados. La gente de Cooper me dirá, la boca se te haga un lado, relator, pero bueno, es una de las posibilidades que tiene esta tarde. Sí, es una chance que tiene Cooper hoy de ganar y ya quedarse con la liguilla. Ya manejamos las posibilidades con el tute. Sí, señor. La liguilla es toda de Cooper si gana hoy, no hay vuelta. Definirá con Lito el campeón de la tabla regular, del torneo de la fase regular, para entre miércoles y jueves en el Palermo, horario a confirmar escenario y hora, ¿no? Por lo que hemos manejado, así que, bueno, esa es una de las chances realmente, ¿no? Así que, bueno, después tenemos otras posibilidades, estimado Iván, que por algo estamos cubriendo, ¿no? Por algo estamos cubriendo las distintas canchas, ahí está la querida Vale Rossi, que se firma por acá y se presenta en el Parque Ancap, la querida colega que tenemos aquí en la planta baja, porque estamos arriba del techito. ¿Cómo andan, pregunta Vale? ¿Colgado arriba del techo del vestuario? Acá andamos, acá, esto es lo que hay. Vamos a la oficina y dice, vale, hasta comida tenemos todo. Mirá, falta cafecito acá. Hay almuerzo, hay de todo un poco, así que ahí va a venir Vale también. Velito, vale, Velito, velito. A subir a estar un ratito con este equipo del día de, bueno, ya estaremos con los compañeros, entiendan también que es una experiencia nueva para el equipo del día de, estamos haciendo todo lo posible para técnicamente ser lo mejor, de la mejor manera tener las posibilidades y la transmisión. Hay que conectarse con Romy Veleda, con Valentín Puntigliano por interno, son ellos quienes harán las conexiones con sus respectivos relatores. Ahora lo vamos a charlar, pero hay dos debuts de relato en el día de. El primero no es un debut general en relato, porque Juaco Frontora forma parte del equipo de Fútbol Club, a quien agradecemos, no solo la retransmisión constante, sino que nos presten un ratito a Juaco, que estará además acompañado por Romy Veleda. Y en el otro, nuestro querido Junior, estará esta tarde relatando el partido entre su paso de la arena y el equipo de Deutscher, con mucho profesionalismo, que lo damos por descontado. Claro, por supuesto. Que lo conocemos y sabemos que lo hará de la mejor manera. Pero bueno, así que habrá dos debuts hoy en los relatos de este equipo del día de hoy y eso también nos pone contentos, mi querido Avellaneda. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a una amiga, a una colega, a una tipaza, como es Vale Rossi, que la tenemos aquí en el Parque Ancap. Bueno, ¿qué te traes por acá? Bienvenida a Día D, vale. Realmente un gustazo verte de nuevo y compartir un micrófono. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer de estar acá con ustedes. Me trae la fotografía hoy porque vengo a sacar fotos para el conjunto de Cooper, así que le agradezco a todo el equipo que me abrió las puertas para hoy y llevarles lo que va a ser el trabajo en fotografía. Bueno, vamos arriba, vale. ¿Y lo tuyo todo bien, periodísticamente? Sí, bárbaro, bárbaro. Bueno, ahora el domingo próximo tenemos lo que va a ser la final de la Copa Off Uruguay entre la luz y defensor, defensor la luz. Así que muy contenta por el año que tuve. Bueno, vamos arriba, vale. Bueno, ya nos vamos a cruzar un micrófono nuevo. Obviamente. Tenemos cuentas pendientes. Hay cuentas pendientes que saldar. Luisito quiere pasear de nuevo por la ciudad. Ya le digo, vamos a la tercera es la vencida. Dice, el dicho me voy. Ahora sí, con Romy Veleda, con Juaco Frontora. Bienvenido, Juaco. Bienvenida, Romy. ¿Cómo están? En el Parque Huracán, en el juego que puede traernos el campeón. Hola, Juaco. Buenas tardes. Hola, muy, pero muy buenas tardes, equipo. Sí, acá estamos desde el Parque Huracán, en la calle Menorca. Cuando ahora mismo están saliendo los equipos a calentar, a poco menos de media hora para el juego. El sol bastante picante. La cancha ha sido regada una hora y media antes del encuentro. Así que esperemos una cancha bastante rápida. ¿Qué sensaciones hay? Sabemos que en el aire se respira cuando uno de los equipos puede conseguir algo importante. Y Lito debe esperar un resultado. Pero las posibilidades matemáticas están para que hoy mismo se convierta en equipo de la primera división amateur, Juaco. Sí, desde la llegada de los jugadores ya se respira ese ambiente. Mucha energía, mucha positividad, mucho aliento entre ellos. Y creo que hay mucho convencimiento por parte del Lito de que hoy puede ser el día. La señorita Romina Beleda estará a cargo de los comentarios. Hola, Romy, buenas tardes. Bienvenida al Día D. Muy bien, buenas tardes, Iván. Para vos y para toda la gente, para todos los compañeros por ahí, por las otras canchas también. Para toda la gente prendida al Día D como siempre. Y como siempre presente el Día D en esta ocasión en todas las canchas. En este clima de final, como vos lo decías. Y como lo hay aquí en el Parque Huracán cuando estén jugando en un ratito. Nada más Lito, primero que nada. Bueno, esperando, como vos lo decías, un resultado. Pero Lito sabe que hoy tiene que ganar. Cuideme a Frontora que tiene que volver. Trátelo bien, ¿eh? En su debut. Siempre lo traté bien a mi compañero. Trátelo bien. Ustedes me confirman, muchachos, si tienen los equipos. Si ya podemos presentar las alineaciones o si todavía no. Son 14.32. Quizás todavía no se haya, en alguno de los casos, oficializado las planillas. Pero ustedes me dicen si ya están confirmados los 22 actores. O si prefieren que pase por el de la Valle antes. Romy, Joaco, ¿me escuchan? Estamos a la espera todavía del equipo de Academia. Y en un ratito nada más ya te convocamos para contarte los 11 titulares. Perfecto, entonces esperamos por Academia. Esperamos por Lito, señoras y señores. Allí estuvimos en el Parque Huracán. Me voy a Avellaneda ahora, al Estadio Víctor de la Valle. Donde lo tengo al señor Junior López. Que, como decíamos, estará debutando en los relatos. Junior, hola. Bienvenido, buena tarde para el partido entre Paso de la Arena y Deutsche. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes para vos. Buenas tardes también para Tute. También para el señor Alberto Avellaneda, que está ahí en negro, querido Alberto. Un saludo para todos ustedes. También para Romina. También para Joaquín, que están allí presentes en el Parque Huracán. Buen deseo. Bueno, deseo buena transmisión para todos ustedes. También. Y bueno, desde aquí estamos con Valentín Puntigliano. Desde el Estadio Víctor de la Valle. Aquí en el Malvinas Alto, Barrasco. Aquí en la frontera de estos barrios aquí de Montevideo. Muy contentos para recibir este partidazo, Iván. Bueno, lo primero es desearle muchos éxitos, querido amigo. Usted se lo merece, se lo ha ganado. Disfrútelo. Tiene una gran oportunidad. Además, de conocimiento de los equipos no le vamos a enseñar, porque uno de los que le va a tocar relatar es Paso de la Arena. Así que arranca ganando 1 a 0. De todas formas, decíamos a la gente de Deutscher que se quede tranquilo, que viene con mucho profesionalismo el trabajo. Antes de pasar a Valentín y preguntarle también sensaciones a todos ustedes, quiero que me cuentes cómo está la mano en la cancha, clima, estado del campo de juego, público que se haya arrimado. Todo ese tipo de situaciones quiero que nos cuentes a mí y a la gente del día D que está muy atenta a lo que sucede también en el Víctor de la Valle. Bien, bueno, lo que es clima, bastante calor. Yo creo que en todo Montevideo está bastante calor, Iván. Al menos en esta parte del sol está bastante picante. Nosotros estamos en una cabina, tuvimos la fortuna de encontrar una cabina por aquí, por el de la Valle. Y bueno, podemos estar poco cubiertos de lo que viene a hacer el sol, que está bastante fuerte en el día de hoy. Los equipos recién están saliendo a calentar por parte de Deutscher y también por parte del equipo de Paso de la Arena. Los árbitros también están calentando. Federico Río encabeza la cuaterna, el cuarteto del día de hoy. Y bueno, lo que es materia público, les comento que de parte de Paso de la Arena se viene arrimando bastante gente. Lo que es Deutscher, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas nomás. Bueno, no es muy afluente por ahora el público, pero falta un rato todavía, falta mucho rato. Falta un rato, falta media hora todavía. Sí señor, sí señor. Voy a saludar, ahora sí, para completar todas las voces de esta emisión, a Valentín Puntigliano, que estará además encargado de los comentarios de ese juego. Y en el caso, tanto en el caso de Romy, que estará comentando el partido de Lito. En ese caso, Lito sería campeón. Pero en este caso, Paso de la Arena, que tiene la posibilidad de forzar una final, mi querido Avellaneda. En ese caso de que eso suceda, estará además con las notas, Valentín Puntigliano. Valentín, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Iván Buena. Lo mismo para todo el equipo. Para Romina Brea, para Joaquín Frontola, para Matías, el Tuto Ferreira, para Alberto Avellaneda, para usted, Iván Buena Cardoso. Tenemos algo raro de la jornada hoy, acá en el Víctor de Lavalle. Ambos equipos presentan cinco suplentes. Y el estado del campo de juego es muy mal. Para no decir otra cosa. Yo no hago futurología. Pero algo me dice que por lo menos dos lesionados se van a ir. Mirá vos, no está nada bien. Entonces, el terreno de juego del Víctor de Lavalle, algo que lamentablemente se hizo cuña durante el año Avellaneda. Y son canchas duras, ¿no? Hoy nos decía Frontola desde ahí del Parque Huracán que luce dura. Siempre fue una cancha dura, la cancha de Huracán. Y bueno, de Lavalle también, ¿no? Uno la ve por la arribita, dan ganas de jugar. Pero hay que estar ahí. Uno la transita y realmente son canchas difíciles. Y esta, el Parque Acab, si vamos al estado de la calle, está bastante aceptable desde acá, ¿no? Pienso que de las trece, las más parejitas de las que están luciendo en esta definición de esta última fecha de la Liguilla de la D. Sí, señor. Bueno, Vales, Junior, gracias. Quedamos en contacto. Sí, los escucho. ¿Me llamaron? Te diría que el Víctor de Lavalle hoy parece una cancha de fútbol en un desierto. Mirá vos. Cuando quede un poco de pasto, duro el piso y seco. Mirá vos, mirá vos. Bueno, una pena que se termine también la definición del campeonato en un escenario en esas condiciones. Pero bueno, entiendo también que la mesa ejecutiva no tuvo mucho más opciones de campos para fijar. Después contaremos lo que pasa en el Palermo, lo que pasó en el Estadio Charrúa, porque no pueden ser utilizados para esta jornada. Vales, Junior, gracias. Quedamos en contacto. Arriba. Quedó con los compañeros por interno. Y ahora la tanda en el aire del día D para después ya así meternos en los juegos y en la presentación de los equipos. Tras la tanda, no le voy a presentar 22 actores. No le voy a presentar 44 actores. Le voy a presentar 66 actores de esta jornada. Los 22 de aquí, los 22 del de la Valle, los 22 del Parque Huracán. Nos metemos también a presentar los relatos de Joaquín Frontura y de Junior López. Señores, todo eso después de la tanda en el día D. Día D. Fitos, comida al paso, milanesas, empanadas, pescados, croquetas, minutas en general, Cufre entre La Paz y Burukuyá. Pedidos al 24 02 87 76 y 09 3317 238 Fitos. Disfruta el sabor de lo casero. Sukon Rax hace la alfombra. Personalizada en el mejor lugar. Búscalos en Instagram, arroba, yukon, guión bajo, rax, yukon rax. Marcamos la diferencia. Hierbas aromáticas, Peranich, desde la verdadera quinta de las albahacas a su mesa. Hierbas aromáticas, Peranich. Contacto 098 510 611, el lenguaje de la naturaleza. Agencia de turismo NGR Viajes Logística. Transporte de pasajeros 096 412 447. Fotografía y video Ciglow. Servicios, bodas, cumpleaños, sección BUC. 097 993 854. Estamos en Instagram y Facebook Ciglow. El sitio de historia y estadísticas del fútbol uruguayo y mundial junto a www.el-aria.com ¿Precisas frutas y verduras frescas? Nacho y Nico te las llevan a tu casa. Pedidos al 094 104 038 y 094 065 054. Nacho y Nico, tu proveedor de salud. Financiate. ¿Quieres financiar tu club o cualquier tipo de colectivo sin una inversión previa? Contáctate al 092 511 870 o por Instagram arroba financiate.ui. Financiate es tu solución. Disfruta el próximo verano a full Piscinas Océano. Visita www.piscinasoceano.com Contacto 099 398 659 o 092 165 962. Seco Detailing. Lava tu auto con el mejor servicio. Vamos a domicilio con nuestra propia energía. Contacto 091226 774. Lavado ecológico. Lavado perfecto. Santa Clara. Descubrí los mejores cortes de carnes en nuestra tienda online. www.santaclara.ui. Santa Clara, tradición en carnes. Momoyo Pet. Lo mejor para tus mascotas. Alimentos de perro, gato, accesorios y juguetes. Correas, cadenas, collares, colchones, camitas. Creaciones en madera. 094 510 419. Envíos a domicilio. Día D. Día D. 14 horas 40 minutos. Seguimos en esta previa de Día D. Esperando el choque de Estudiantes del Plata Cooper. Hora de comienzo a las 15. También hora de comienzo a las 15 para Academia Lito. También a las 15 horas hora de comienzo para Paso de la Arena de Deutscher. Día D en todos lados. Ya escucharon a todos los integrantes del equipo. Día D que están apostados en los distintos escenarios. Y en estos momentos tratando de lo que es la confirmación de todos los protagonistas. Tanto en este escenario como en el Parque Huracán. Como en el Estadio Víctor de la Valle. De los alineaciones de los equipos que se nos vendrán. En un ratito nada más para compartir con todos ustedes esta apasionante definición de la Divisional D, querido Iván. Que hoy puede tener un campeón o puede tener una final. No hay dos chances. O hoy se define o se estira un poquito más para Tremiércoles y jueves. Darle un punto final a este gran campeonato. Pero gran campeonato que nos ha mostrado la Divisional D. Sí, señor. Yo sé que todos los compañeros me están escuchando por interno. Los tengo silenciados. Yo mando acá. Entonces hoy los saco del aire cuando yo quiera. Pero sé que me están escuchando por interno. Entonces contarle a los compañeros que ya está la alineación de Lito. Me cuenta Joaquín desde el Parque Huracán. Le hicimos contacto a Joaco con Leo Blanco también para que le pueda acercar la alineación de Academia. Raúl Piaze es el delegado. Si lo tenés vos ahí, se lo pasás ahí. Así que está. Ya vamos a estar ahí. Acá tenemos estudiantes, todavía no tenemos Cooper, está Ferreira trabajando en ello. Imagino que Junior ya tendrá paso de la arena porque está directo. Sí, más bien. Pero imagino también que esperamos al equipo de Deutscher. Junior y Valen ya saben a quién ir a molestar, Gonzamato, toda esa gente. Hablando tú un poco, ¿estuvo publicando hoy? Sí, sí, ando porque como concurso el viernes, hoy es el último ensayo. O sea, el viernes, si hay final miércoles o jueves, está. Por supuesto. Ah, bien, bien. No, porque siempre a veces a ustedes los jueves lo complicaba. Sí, pero ya no tengo más ensayo. Ah, bueno. Porque el viernes me maquillo a las 10 de la mañana. A mí usted, ah, vamos a torcer, como dice, ¿eh? Sí, señor, los espero. Los espero a todos los compañeros que están escuchando. Bueno. Viernes 11, 20 horas en el Anfiteatro Canario Luna, detrás de la Antel Arena, allí en el Anfiteatro. Qué lindo. Nuevo lugar, aparte. Qué lindo. Precioso, Murga, la promesa por buscar su cuarto pasaje seguido al teatro. Bueno, vamos arriba con todo, esa gran Murga y el abrazo apretado a todos sus integrantes. Usted juega de local ahí en el... No, primero agradecerles que me dejaron salir del ensayo, venir al relato y después volver al ensayo con todo lo que hay para hacer, el agradecimiento de ellos. Y después me contó que usted juega de local en el local de ensayo, en el club. Sí, más bien. Y yo, desde el año 1994, afectado a la empresa Conaprole, entré el 8 de octubre de 1994, ese es el sindicato de la Asociación Obrero y Empleado Conaprole, ahí en la avenida Suárez, en la prueba de Suárez y Agraciada. Sí, señor. Y ahí se presta gentilmente para que los muchachos como ustedes ensayen, hay distintas actividades sociales, culturales, que realmente es divino el local. Viste lo que es la OEC, ¿no? Sí, por supuesto. El parrillero que hay, la cancha Fútbol 5, las instalaciones son divinas. Bueno, hemos hecho hasta festivales ahí. Por eso digo, es maravilloso el local. No, 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 es tremendo el local. Le cuento una. Ayer tuvimos que mudarnos por un ratito, nos fuimos al Secubi en La Teja, que es el barrio de fundación de La Promesa. Además, somos una murga de La Teja, una clásica murga de La Teja. Nos volvimos al barrio por un minuto porque estaba la gente de Avalancha Tanguera, los amigos del tango, que también están ensayando para su performance allí en el sindicato, con una actividad y muy amablemente les dejamos el lugar, que si bien corresponde a la murga los sábados, corresponde a todos y el sindicato siempre está abierto. Así que para Marcos, para Ismael, toda la gente del sindicato de obreros y trabajadores de Conapro, le pareció un gran hora. Y hablando de saludos, quiero saludar a Martín Gómez de Fleita, que es el único integrante del equipo que hoy no va a estar. Va a estar en el Parque Central, con los motivos de los festejos del Club Nacional de Fútbol, de la obtención del campeonato, la despedida a Suárez, eso arranca a la hora 16. Sí, para la gente de Radio Allá de Bichadero. Claro, y va a estar comentando para la radio de su pueblo natal, que va a salir au vivo para Radio Bichadero, allá en la frontera de La Paz. Y también a su papá, ¿cómo anda su viejo? Mi padre, ya está para otra. Ah, bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Bueno, es pasada que hemos preocupado, que usted no pudo venir a la cancha, que había un cuadro que no se sabía si era complicado o no, pero por suerte... Ya está en la pared, el cuadro. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba con todos. Saludos a Dolby, entonces. Sí, señor, sí, señor, que ya me dijo que hoy sale campeón Lito, así que ya tiró su... Mirá vos. Su adelanto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el terreno de juego. Pero le cuento, además a la Pito, a Fiorella Pose, que estaba quejada por un problema de salud y también hoy no puede estar en la emisión. Y dentro de todo esto, agradecerle al aire, como ya lo hice con él fuera del aire, agradecerle a Joaquín Frontora, que es quien sale al rescate de este equipo en el relato de hoy del juego entre Lito, además, y Academia. Joaquín puede debutar con título, ya directamente puede... ¿Por qué es para cosas grandes? Joaquín está listo para cosas grandes, viene directamente a cosas grandes. Está dentro de todas las posibilidades. Yo en la previa manejaba con Tute. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué eligió el equipo de día D transmitir este partido? Primero, porque creemos que es el más atractivo, es el más picante. ¿Por qué? Porque los dos tienen chance. No pasa lo mismo con Lito y Academia, porque Academia está fuera de la pelea. Y también Deutscher con Paso de la Arena. Deutscher es el último de la tabla y juega por jugar para cumplir el fijo. Entonces nos pareció, por un tema de sentido común, no por deportitividad, porque acá el fútbol es un impredecible total lo que pueda suceder. Estamos manejando la chance que Lito salga campeón, si acá hay un empate o pierde el equipo de Cooper. Por eso digo, y ameritaba realmente que nosotros estuviéramos en contacto con todas las canchas como estamos en este momento, con Junior López en el de la Valle. Adelante, Junior, te escuchamos. Bueno, Alberto, muchísimas gracias también por el centro. Ahora voy a cabecear porque me diste el centro. Tengo las dos alineaciones acá. Bueno, entonces, si le parece, ¿quién es el local administrativo en ese juego? Es Deutscher, ¿verdad? El Paso de la Arena, me dice negro por lo bajo. Así que si le parece, lo escucho con ustedes, señoras y señores, con nosotros, queridos amigos. El señor Junior López nos cuenta los 11 de Paso de la Arena para el partido de las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde, Iván. Acá, esperemos que empiece a las 3 de la tarde. Sí. Eso es lo que esperamos, que no empiece a las 4. Va a ir Jean Duarte con el número 23 en el arco. La defensa por el lateral derecho, el 27. Lautaro Ruba, 33. David Nacimento, el 15 G de Rivas en la saga. Por el lado izquierdo, Juan Viera con la número 6. Después en la posición del medio campo, con la 5, Facundo Estefan. El 13 para Fernando Sellanes, el 28 para Washington Iri Goyen y el número 30 para Ignacio Díaz. Y adelante, en la punta, va a ir el 19 Guillermo Castro y el 27 Richard Frost. Negro tiene bajas importantísimas este equipo de Paso de la Arena para el juego de hoy. Más allá de la expulsión de Cubilla, tiene jugadores pierde piezas importantes para esta última jornada. Sí, la más significativa es la de Cubilla, ¿no? Que es el hombre, la sellada, como decíamos con Dermos Niños, es el hombre más importante, es el goleador. Le pasa lo mismo que a estudiantes en este partido, que tiene muchísimas bajas, entre ellas la de Jerónimo Blanco. Que realmente lo va a sentir, la va a sentir el estudiante como va a sentir Paso de la Arena con Cubilla. Y por supuesto que Junior no va a ratificar ese razonamiento porque realmente es una pieza clave, es una pieza preponderante que tiene la gente de Paso de la Arena. Estamos con Deutcher también, ¿no? Están todos los protagonistas. Sí, señor. Presentamos, Deutcher, mi querido Junior. Sí, señor. Deutcher que sale con Michael Vidal con la 1 en el arco. Número 13 para Emiliano Aires por la derecha. El 4, Darwin Eduardo Bastita. El 15 para Ezequiel Corrales. El 20, Alejandro Furia. Cierran la saga del equipo Deutón. Mitad de la cancha con el 5, Anthony Rijo. El 14, Gustavo April y el 10, Martín Vallejo. Adelante, Nacho San Martín con la 21. Kevin Lado con la 9. Y Claudio Cano con la 7. Muy bien, entonces, gracias, Junior querido. Presentados los 22 actores. En el estadio Víctor de la Bache, además, se escuchó fuerte y claro el llamado de los compañeros desde el Parque Huracán. Joaquín Frontona, Romina Veleda. Viajamos hacia esa zona de la ciudad. Bien, compañeros, aquí ya estamos instalados en una de las cabinas. Contarles, hace minutos estuve hablando con la gente de Academia. Estamos a la espera de la confirmación del equipo. Decirles que tuve la posibilidad de entrar al vestuario de Academia. Y ellos me contaban que están muy contentos con lo realizado. Que capaz los resultados no fueron los mejores, a pesar de haber hecho una muy buena temporada. Que hoy el equipo llega con mucha energía, pero que piensan más en un proyecto. Una particularidad del vestuario. Usted sabe que en cada camiseta de los jugadores de Academia había un mensaje. Los que más me tocaron, perseverancia, familia, cariño, respeto. Cosas que en un vestuario siempre suben el ánimo. Así que, por ese lado, Academia está con todo. Por el otro, Lito, que ya va rumbo a los vestuarios para prepararse. Y que, hablando con algunos integrantes del cuerpo técnico, también me contaban que llegan a este partido con esas ganas. Y ese saber que hoy tienen que dejarlo todo. Muy bien, estaremos entonces esperando la confirmación de Academia. Ahora, por interno, los compañeros, Mati Ferreira y los compañeros te van a ayudar. Los van a ayudar a Romi y a Juaco. Pero sobre todo a Juaco, que todavía no lo ha visto por una cuestión lógica Academia. A parar el equipo en la cancha para que quede todo pronto. Entonces, Juaco, para el relato. Mi querido Avellaneda. Ahora yo le voy a confirmar a los equipos. En un minutito le voy a confirmar a los equipos. Pero decías recién, no juega Cubilla, no juega Blanco. Lo cual significa que, salvo una catástrofe, Lucas Viñones era el goleador de la temporada. Sí, sí. El goleador. Este equipo de Cooper, de todas formas, delito, debí decir, viene de perder un partido insólito contra Cooper. Si nos contaban antes del partido que iba a haber tres goles en cuatro minutos en los descuentos, no lo creí. No, 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 fue totalmente atípico, infartante realmente. Uno de los partidos más importantes que tuvo la divisional fue realmente espectacular lo que fue esa definición entre Lito y Cooper. Vimos los tres partidos, los tres partidos de Lito y Cooper. El primero fue el de Lavalle con un 2 a 2. Luego vino el 3 a 2 de Lito a Cooper, que le ganó en el Spark Huracán con un hombre de menos, la gente de Lito, lo que le realzó más la victoria. Y en el último compromiso, bueno, se tomó la revancha a Cooper, ¿no? Le ganó 3 a 2 con esos goles en los descuentos, iba ganando 2 a 1, lo empató Macuca, vino el penal para Cooper. Realmente fue apoteótico el final de ese partido que no estuvo en vilo y que determinó el triunfo de Cooper, que lo mantiene con puntaje perfecto en la tabla de la liguilla y en la tabla acumulada que está ahí. Primero y que si llega a ganar en el día de hoy, bueno, ya dijimos que va a forzar la final contra Lito el próximo miércoles o el próximo día jueves, cuando así lo determine la fecha. Capaz que si hay algún integrante de la mesa. Bueno, ahí le vamos a pedir a Junior, que va a andar Álvaro Calec, el presidente de la mesa, por el de Lavalle. Seguramente tenga algún tipo de novedades con respecto a ver si ya se ha confirmado o no el escenario para la final y el día y la hora. Palermo en principio, la hora estaba por confirmarse y el día también, así que esperemos. Alberto, tengo novedades en estudiantes de La Plata. Del Plata. Del Plata, perdón. El de La Plata es argentino. De La Plata es argentino, del Plata es uruguayo. Del Plata es uruguayo. Axel Russo al final va a jugar de titular, pudo zafar de su trabajo, pudo hablar ahí y va a llegar. También iba a ser baja Joaquín Laporte por un tema estomacal. Bueno, es titular, va a estar en la oncena titular de Luis el Tiburón Duarte, Alberto. Perfecto, confirmadas entonces las dos dudas que tenía estudiantes del Plata para la tarde de hoy, que en minutitos nada más, ocho, faltan para las quince. Señores, se viene el relato de Iván Buela para este partido entre estudiantes del Plata y Cooper. También estamos a la espera de que los compañeros de las distintas canchas nos den el ok. Ya en el de Lavalle está todo confirmado. Esperan la confirmación en el uruguay con la alineación de Academia. Nuestros compañeros Frotora y Romina Veleda ya va a estar entonces aquí. Este partido que va a ser dirigido por Diego Nisiboccia, ¿verdad? Nisiboccia vendría a ser la pronunciación correcta, en italiano. Diego Nisiboccia, el árbitro principal. Luis Carballo, Sebastián Robacio, desde las bandas serán sus colaboradores. Y Adrián Pereira, el cuarto árbitro que tendremos aquí en el Parque ANCAP. Están entrenando, están calentando, tanto Cooper como estudiantes. Tenemos a la izquierda lo que sería el arco de la tribuna Colombes del Centenario, calentando estudiantes. Y tenemos también en la derecha al equipo de Cooper, arco que da hacia la Amsterdam, calentando en estos momentos. ¿Tenemos contacto con las canchas? No sé si me llamaron o me tiraron una data por interno, me parece, que yo estaba preguntando. Y como están escuchando, me están llamando. Sí, del de la Valle, señor López, lo escucho. Acá tenemos los cuatro árbitros también de la jornada de hoy, velá. A ver, cuénteme quiénes son los encargados de impartir justicia. Bueno, le decía al principio, el encargado, o sea, el principal, la cabeza en este caso de los cuatro árbitros, el señor Federico Río, asistente uno, un amigo de la casa, Diego Echeverry. Por el otro lado va a estar Juan Álvarez y el cuarto árbitro Sebastián González. Perfecto, ahí está la cuaterna, entonces, en el de la Valle, para este compromiso de lo que va a ser Paso de la Arena con Deutscher, que lo esperamos con mucha expectativa. A ese contacto también, una vez que se dé el puntapié inicial desde esa cancha, yo creo que no van a comenzar a las 15 en punto, ¿no? Pero van a andar ahí, con motivo de algún atraso. Fijate vos que acá faltan seis minutos y todavía siguen calentando, ¿no? Los jueces ya se fueron, ya se fueron para el vestuario. Así que acá lo que nos corresponde es confirmar las oncenas de Estudiantes del Plata y Cooper para la tarde de hoy, estimado Iván. Queridos amigos, así juega el club Estudiantes del Plata, en lo que puede ser su última presentación en esta temporada. Falta mucho camino por recorrer, tiene un gran partido, tiene chances todavía, ya nos contará Avellaneda también nos va a refrescar cómo viene la mano, pero Estudiantes del Plata, camiseta 1, para Axel Russo la 3, para Leandro Lecuona la 2, para Mateo Bocas, la 28, para Juan Mora la 6, para Cristian González en el fondo, en la mitad del terreno el 14, Joaquín Laporte, el 5, Alejandro Monzón, el 8, Mateo Vila, el 27, Mateo Núñez. Atacan en el equipo de Duarte, el 23, Bruno Brun, y el 20, Marcos Sosa. Bueno, una alineación con bastante toque, ¿no? Bastante retoque por las ausencias marcadas. Fijate vos qué baja de subo en la saga. Un pilar en la defensa del equipo Estudiantes. Ni que hablar de Jerónimo Blanco, ¿no? Que fue expulsado en el último partido en el Estadio Charrua y hoy no va a estar. Cooper son las dos sensibles bajas de las tantas que tiene Estudiantes para enfrentar a un Cooper que viene con todo, que viene con viento en la camiseta, a pesar de que sufrió también expulsiones importantes una vez que terminó el partido, que hubo una reyerta ahí con la gente de delito, pero es otra historia, ¿no? Cooper lo veo con más presencia de los que realmente, bueno, llevan la bandera de la experiencia en este equipo de Cooper, porque por algo está en la posición que está en esta recta final de la liguilla aquí en este campeonato de primera edición al D. ¿Confirmamos, Cooper, entonces, Iván? Sí, señor. El equipo de Rafael Canovás que tendrá en el arco. Camiseta 33 a Maximiliano Barrios. Los cuatro del fondo, el 3. Cristian Ferradanz, el 2. Hugo Sousa, el 4. Andrés Furcade y el 22. Santiago González. En la mitad del terreno, el 13. Robert Flores, el 14. Mauro Vila, el 5. Benjamín Álvarez y el 10. Jorge Zambrana. Atacan el 9. Juan Pereira. Y el 11. Santiago Cuña. Los 22 actores del juego que va desde las 3 de la tarde aquí, en el Parque Ancap, en el corazón del pueblo. Victoria, señoras y señores. Queridos amigos, Diego Nisibosia, el encargado de impartir justicia, Avellaneda. Déjame hacer algún apunte de Cooper. Prácticamente la misma alineación que presentó frente a Lito. Después vemos cómo se paran en la cancha, ¿no? Porque siempre hay variantes posicionales de los técnicos. Pero, por ejemplo, el jugador Santiago González jugó de zaguero. Por aquel lado, por la zona central, por parte de la derecha, en el partido pasado. Y Furcade lateral, ¿no? Y Furcade lateral, ahí va. Hay que ver cómo si se respeta esa figura en el día de hoy. Lo demás, inamovible. Delante de ellos, Robert Flores, que sale desde el fondo para el armado. Zambrana por izquierda, Mateo Vila por el centro y por la izquierda. Vila se puede inclinar a la derecha. Claro. Y ese cortafuego que tiene en la mitad de campo, como es Benjamín Álvarez, que realmente es un jugador muy completo. Para habilitar a los de arriba, ¿no? El corpuleto, Juan Pereira y Santiago Cuña, que realmente son peligrosísimos pisando el área. Y déjame decirte que la baja más importante que tiene para mí, Cooper, no está ni iba a estar dentro de los 11 titulares, que es un futbolista que ha entrado mucho. Raymundo. Y ha dado mucho resultado como Leandro Raymundo. Sí, señor. Dos partidos de suspensión, me dice Ferreira, por lo bajo. Señoras y señores, ¿cómo, perdón? Dos partidos de suspensión para Abogadro, por lo que pasó después del partido. Bajo en vestuario, hubo discusiones ahí fuertes. Dos partidos de suspensión para Abogadro en Lito y para Raymundo en Cooper. Dos y dos. Una baja fundamental, Abogadro. ¿Qué te parece? El Lito, entonces, mire, mire el centro que me levantó Ferreira. Perfecto el centro. Para viajar al Parque Huracán, para presentar con Joaquín Frontora, los 11 del Centro Atlético. Lito, los 11 de Academia Fútbol Club. Joaco, el aire del día de todo tuyo. Bien, compañeros, sí, ya tenemos confirmados los equipos. Arrancamos con Lito, el posible campeón que en este momento está haciendo una arenga en la manga y arranca en el arco con el número uno, Baupeta. Después estará Moreira con la tres, con el 19, Galo, siendo el capitán. El 14 para Macuca, el 2 para Gutiérrez, el 8 para Ocampo, la 5 para Romero, el 7 para Cordero, 10 para Albine, el 9. El goleador de la Divisional, Vignone, y el 16 para Pasos. Prácticamente equipo de gala, solamente falta Bogadro en ese equipo, mi querido Avellaneda, ¿no? Sí, falta el expulsado nada más. Después prácticamente el equipo que viene acostumbrándonos a jugar el equipo de Lito. Somos todos, oídos, querido Joaquín, nombres y apellidos en Academia. Adelante. Número uno y en el arco, Brian La Paz. Después estará con la 15, La Tallada, con las dos, Olivera, con la 14, Mauriño, con las seis, Terra. Después con la 21 estará Correa, con las 17 Freitas, con las 7 Escudero, con el 17 Pías, y con la 26 estará ni más ni menos que Jonathan Díaz, con la esperanza del gole. Ahí estuvieron entonces los protagonistas desde el Parque Huracán, Academia Lito. Señores, va a comenzar todo a las 15, 15 pasaditas, ¿no? A medida que ustedes vayan pintando los árbitros... Van avisando desde las distintas canchas porque vamos a ver qué diferencia tenemos cuando arranquen también aquí en el Parque Alcao, que por ahora, miren ustedes, falta un minuto, prácticamente nada para que sean las tres, y sigue el calentamiento como si nada, ¿eh? Sigue el calentamiento como si nada, tanto estudiantes como la gente de Cooper, que en estos momentos... Sí, pero mirá cómo viene Nisibosia. Sí, señor, viene... Ya está la cuarteta dentro de la cancha. Ya viene la cuarteta en estos momentos, los muchachos se van a tener que retirar por sacarse los chalecos y entrar a la cancha para esto. Comience sin más remedio, señores. Se viene, se viene estudiantes de plata con Cooper. Usted lo vive acá, en Radio4.tune.ui, el equipo de día D, con la última fecha de la liguilla final de la D, etapa de definiciones, ya le manejamos todas las posibilidades que pueden suceder. Cooper, aquí, en esta definición del campeonato, y yo se las voy a estar repasando, porque la tenemos prácticamente... Yo quería preguntarle algo antes, ahora voy a hacer una ronda de comentaristas y usted me va a contar lo que puede pasar desde los números, pero quiero que usted me cuente lo que puede pasar desde el juego, en estos 90 minutos aquí, en los 90 del Parque Huracán y en los 90 del Estadio de la Valle. Bueno, yo creo que llega mejor Cooper, ¿no? Llega mejor Cooper a este partido por antecedentes, porque tiene puntaje perfecto, porque tiene una alineación inamovible, porque juegan los tres más experientes, los que llevan la batuta del desnivel en cualquier encuentro, como son Robert Flores, Jorge Zambrana y el jugador Vila. Realmente esos son los tres abanderados, ¿no? La trilogía divina que tiene el equipo de Cooper, el padre, el hijo y el espíritu santo, por decirle de alguna manera de lo que es esta fisonomía que le ha dado Cooper a esta brillante liguilla que lo tiene como puntero y que lo tiene, bueno, un triunfo de salir campeón de la misma y de estar definiendo frente a Lito. Estudiantes con muchas bajas, es un equipo que ha jugado los últimos partidos muy a la retranca. Le ganó a Deutscher porque le ganó realmente, ¿no? El equipo de Deutscher lo trajo a maltraer en la mayoría del partido, pero tiene muchas bajas. Está muy diezmado, estudiantes, como para decir, bueno, hoy es un partido que realmente es para frotarse las manos. Yo creo que llegan desventajas, estudiantes. Pero este fútbol, lo impredecible está de moda, lo impredecible es lo que le pone la esencia a este deporte tan maravilloso porque aquí realmente cuántas veces hemos visto que David le gana a Goliat, cuántas veces esta rica historia que tiene el fútbol uruguayo, rememoramos un maracaná que realmente, bueno, se dio que el más débil le ganó al poderoso. Así que, bueno, dentro de esa óptica esperamos este choque entre Cooper y estudiantes. Insisto, muchas bajas en estudiantes. Subo y Blanco, las dos principales pilares en defensa y en ofensiva. Y la gente de Cooper prácticamente intacto, ¿no? Para lo que va a ser la definición de esta liguilla aquí en el Parc & Camp. Cooper que en este momento vuelve a vestuarios para cambiarse, para vestirse con la camiseta de juego. Estudiante sigue haciendo todavía los últimos ejercicios y los árbitros ya están en el terreno de juego. Déjeme decirle, Avellaneda, no sé qué hora tiene usted. Yo tengo 15-0-1. 15-0-2 casi. Ahí, de la Valle están llamando. 15-0-1 tengo yo. Este partido no arranca hasta ahí 10. Por lo menos. Por lo menos. Sentí el primer llamado desde el de la Valle Junior. Iván, acá usted parece que hace telepatía. Pasa lo mismo en el Víctor de la Valle. Fueron a buscar a los jugadores para que salgan a la cancha. Los cuatro árbitros, que son los siguientes, Federico Río, Diego Echeverry, Juan Álvarez y Sebastián González, están parados en la mitad de la cancha, hace aproximadamente 7 minutos. Hasta hace 4 minutos pasó la nena, seguía calentando. Y si hacemos, hay un número de lo que son los espectadores acá. Hay más personas adentro de la cancha que en las tribunas. Muy bien, Valen, gracias. Por interno creo que Juaco me dijo que Lito ya está en la cancha, ¿no? Ya está pronto para empezar Falta Academia, me decía Juaco. Sí, compañero, aquí están los árbitros y Lito en la cancha Falta Academia. En minutos nomás comenzará aquí en el Parque Huracán. Señoras y señores, 15 horas, 2 minutos. Aquí en el estadio Parque Ancap, donde esperamos por Academia, donde esperamos por Estudiantes, donde esperamos por Cooper. Me voy a volver loco hoy con todos los partidos, pero yo me lo voy a anotar para no olvidarme. Donde esperamos por Estudiantes, donde esperamos por Cooper. Academia, Lito. Bueno, ahí están Joaquín Frontora, Romina Veleda, para todo el trabajo. Ya voy a hacer una rondita de comentaristas, pero antes Alberto Avellaneda me cuenta las posibilidades matemáticas que tienen los juegos de hoy. Sí, señor, y las repasamos. Atención, si en este partido gana Cooper, será el campeón de la Liguilla y deberá jugar una final con Lito, que es el campeón de la fase regular por el título y el ascenso a la Divisional C. Si gana Lito y empata o pierde Cooper este partido, el campeón de la Liguilla y la Divisional es Lito, por haber obtenido la fase regular y asciende directamente hoy a la Divisional C. Si gana Lito, atención, ¿no? Y pierde Cooper, ese es el tema, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si Estudiantes del Plata y Paso de la Arena ganan sus partidos frente a Cooper y Deutsche respectivamente? Tienen que esperar que Lito empate o pierde con la Academia para tener cierta chance de pelearle a Lito una final para ascender. En este caso, aquí el tema es que ambos terminarían con 31 puntos liderando la tabla, me estoy refiriendo a Estudiantes y Paso de la Arena, y entra a tallar la diferencia de goles y ese Estudiantes del Plata le mejor saldo. Por lo tanto, Estudiantes estaría jugando la final con Lito. Y la última posibilidad es, si empata Cooper con Estudiantes este encuentro, pierde Lito con Academia y gana Paso de la Arena, a Deutscher es Paso de la Arena el campeón de la liguilla porque supera a Cooper en el saldo de goles y por lo tanto jugará la final contra Lito por el título del torneo y el ascenso a la primera divisional C. Ahí todas las posibilidades que se pueden dar, estimado Iván, en esta tarde. Que bueno, ya la empezamos a vivir. Está por entrar Cooper, está por entrar Estudiantes del Plata aquí en el Parque Ancap. 15 horas, 4 minutos, todavía no están los actores en el terreno de juego del Parque Ancap. 15 horas, 4 minutos en el Parque Huracán. ¿Qué novedades tenemos? Joaquín Frontora, Romina Veleda. Acá ya está todo predispuesto. Ya se hizo su sorteo, luego está por comenzar a rodar la pelota. Da toda la sensación de que va a ser el primero de los tres partidos que tenga la actividad en el Víctor de la Valle. 15 horas, 4 minutos, Junior López, Valentín, Puntigliano, Junior. ¿Cómo viene la mano? Paso de la Arena, Deutscher. Acá, acaba de salir del terreno de juego el equipo de Autón, Iván. El equipo de Paso de la Arena estaba haciendo la lenga, eso se escuchó. Y está acá saliendo con camiseta alternativa. Otra vez el equipo de Paso de la Arena va a vestirse de negro, como en aquel partido contra Academia. Mientras con su blanca característica alemana de los años 90, para el equipo de Teujer. Bueno, así como le dije que el del partido del Huracán seguramente sea el primero en comenzar, este seguramente sea el último, porque en todas las canchas ya están los equipos en el terreno de juego, menos aquí. Acá ni miras todavía, ¿no? Ni miras, ahí está el presidente de la mesa, Álvaro Calé. Vio que usted dijo que se iba a ir a otra cancha. Sí, lo tenemos por acá, Álvaro Calé. Bueno, después le vamos a preguntar con el móvil, con el tutemóvil después, con tiempo, a ver si hay novedades de la final, a ver si le está dando la muela, ¿sabe cómo? Sí, está más full, está más full, ¿sabe cómo trajimos? Mire, trajimos pango para comer. Usted, yo, Ferreira, Calé, Frontora, Belera, un ciliano. Yo les voy a aceptar tipo merienda cuando termine todo acá. Por supuesto. Cuando esté descomprimido, un refuercito de mortadela y quicito, ¿no? Sí, sí. Realmente eso, por favor, ¿eh? Ni se sabe realmente lo que podemos llegar a disfrutar aquí en el parque Ancap con estos pancitos, estas tortuguitas que ha traído el amigo Iván y el fiambre, ¿no? Sí, que aparte son, las tortugas, hay que decirlo, son un tanto hurtadas, déjeme decirle. Ah, mire usted. No fueron compradas, sino... Iván Hurtado, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Cómo jugaba el ecuatoriano ese? El ecuatoriano, sí. Paolo Hurtado, ¿se acuerda que jugó en Cuadro Grande? Sí, yo te di un amigo también, le mando saludos a mi amigo el canario Robaina. Ahí está, ahí está, sí, sí, sí. También. Digamos. Y acá está, mirá, ya lo veo a Robacio, que está en el círculo central. Digamos. Está toda la familia. Digamos, estaban en el auto de Ferreira y nos olvidamos de volver. Digámoslo así. Ah, bueno, ahí va, ahí va. Si quiere decirlo. Ahí va. Señores, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No vienen ninguno. Todavía no vienen los futbolistas aquí. Quiero pasar por el Parque Huracán, que seguramente sea el primer juego que comience. Academia, hilito, Juaco, Romy, ustedes mandan. No lo estoy escuchando a Juaco, ya voy a estar con él, con Joaquín Frontora, con Romina Beleda en el aire del día de en el Parque Huracán. A ellos están para Academia, hilito, para paso de la arena con Deutscher. Están Junior López y Valentín Punti. Bien, compañeros, contarles. Ahí está, Juaco, te estoy escuchando. Contarles, aquí hace aproximadamente dos minutos ya ha comenzado el partido. Primeros minutos donde ya se están estudiando los equipos, no ha pasado nada de peligro aún. Bueno, tiene usted entonces la ventaja de ser quien abra este juego desde el Parque Huracán. Escuchamos el relato de Joaquín Frontora. El comentario de Romina Beleda. Llama a Junior del de la Valle. Llamo yo cuando comience el juego. Pero antes, Juaco, el aire del día de es todo tuyo. Señores, les cuento, pelota que está en tres cuartos de campo del hito lateral que va a ser en este momento Academia. Uy, el error, el error. Son los primeros minutos, sepan entender. Después de ahí la pelota Díaz la perdía y hay lateral para el equipo del hito. Señores, ha arrancado el partido entonces en el Parque Huracán. Ahí entre Academia y Lito ya eran como tres minutos. Ahí lo va a estar confirmando Juaco que está con Romy Beleda. Estos tres primeros minutos ahí en el Parque Huracán. Seguimos con los relatos porque aquí todavía ni ya asomaron los equipos. Quiero escuchar a Romina Beleda con un pequeño comentario previo, Romy. También se suma, también está en esta emisión del día de Romy. Bueno, partido que arrancó tranquilo por ahora aquí en el Parque Huracán. Lo decía Juaco, nada de peligro por ahora. Los equipos se estudian en estos primeros minutos de partido. Juaco, te escuchamos. Bien, había posición adelantada. Pelota que por este lado va tomando el jugador Galo. Galo que la va tirando hacia Moreira. Intentaba salir Moreira. Rasparó muy bien en el fondo escudero. Y ahí lateral para Lito. Me llamó Junior desde el de la Valle. Arrancó el partido de Iván Buel aquí en el estadio. Víctor de la Valle. Movió Doyser pero ya lo ha perdido con paso a la arena. La tiene Guillermo Castro. Seguirá la ofensiva con todo para Nacho Díaz. Nacho Díaz y cambio de punta. Barrú ahora le va a pegar. Engancha para un lado, engancha para el otro. No tiene pase. Y ahora el pase para atrás con Estefan. El tiro al arco. Casi gol de paso a la arena. En 30 segundos de juego empezó con todo el equipo de paso. Sabe que necesita ganar como sea. Y esperó por otro resultado, Valentín. Plata o plomo para el equipo de Noves de Montevideo. ¿Se juega todo? Sí, se juega todo. Es importante resaltar que Toyser está prácticamente desgollado en lo que es la divisional de él. Muy bien. No van 55 segundos y van andados nomás. Muy bien, Junior. Te cuento que aquí han salido los equipos al terreno de juego. Ya está Estudiantes en la cancha. Levantando los brazos a su parcialidad. Camiseta tradicional a bastones rojos y blancos. Short y medias negras. Para el equipo del Tiburón Duarte ya está Cooper también. En camiseta, ¿cómo es que dice usted? Verde mate, le dice a usted a esta... Verde mate, pantalón negro y medias llamativamente rojas, Cooper. La verdad que es la primera vez que lo veo con medias rojas. Rojas y amarillas las medias de Cooper. ¿Se las habrán olvidado? Un detalle para que tú te estés averiguando. A ver. A ver, Ferreira. Hubo un problemita con el tema del vestuario y hubo que usar medias similares a las de Progreso. Por eso se demoró también en dar la naturalidad del conjunto de Cooper por un temita más que nada de medias. Porque claro, con esta vestimenta del conjunto de Cooper también tienen medias negras. Entonces se confundiría con lo que es la indumentaria de estudiantes. Claro, el asistente le va a haber pedido, por favor, uno de los dos que cambie las medias. Porque si no, imposible. Cooper, visitante administrativo, debió vestir medias rojas entonces. A ver, voy a hacer un repaso solamente de tiempo y score para saber cuánta diferencia tenemos. Juaco, tiempo y score en el Parque Huracán. Bien, compañeros, aquí van seis minutos de esta primera parte. 0-0, Lito y Academia. Seis minutos entonces. Lo estoy escuchando un poco mal. Lo estamos escuchando en realidad un poco mal a Juaco. Le voy a pedir que se aleje un poquito del micrófono simplemente. Seis minutos, 0-0 en el Parque Huracán, Academia y Lito Junior en el de la Valle. Tiempo y score. Acá, Iván, vamos 2'28 en estos momentos. Dos minutos de juego entonces. 0-0 todos los escenarios. Esperamos el pitazo de Diego Nisibosia para darle marcha al juego aquí en el Parque & Cup. Están jugando, o van a jugar, estudiantes y Cooper, pero se está jugando la última fecha de la liguilla de este campeonato de este año de la División Alde. Y aquí, el equipo del día D, aquí, allá, Iacuyá, en todas las canchas, el día D, triple transmisión. Señores, hay fútbol en el corazón del pueblo. Victoria Pita Nisibosia. Primera pelota que llueve al aire. Viene el pelotazo largo para Sosa. Salto Sosa. Ganó. Viene por el primer Brum. Llega al fondo. Controló con la mano, dice el árbitro. Controló con la mano, pero ya podía tener la primera Brum que la mataba de pecho con la mano. En realidad, se llevaba la pelota. Será tiro libre en área propia para Cooper. Bueno, arrancó y el 30 segundos. Mirá qué linda pelota le quedó a Brum. Lástima que le pegó en la mano. Estaba atento. El primer línea de aquel costado con Luis Carvallo, sancionando la mano. Saque desde el arco para la gente de Cooper. Primera media vuelta de reloj. Viene el pelotazo a la mitad de la cancha. Terminan peinando. Le quedó a Zambrana. En el círculo central. Abre para la derecha. Al pique de Vila. Vila, que termina perdiendo el balón. Recupera al equipo de estudiantes en la salida por intermedio de González. Hace rebotar la pelota en Vila. Lateral, que corresponde a estudiantes en el segundo cuarto de cancha. Defensivo por la izquierda. Precisás frutas y verduras frescas. Nacho y Nico te las llevan a tu casa. Pedidos al 094-104-038 y 094-065-054. Nacho y Nico, tu proveedor de salud. Pelota en la puerta del área que le queda Sosa. Metió el pase al medio en posición adelantada. La buscaba Laporte. Tiro libre indirecto en área propia que corresponde a Cooper. Academia y Lito en la voz. En el relato de Joaquín Frontora. Pelota que venía en centro hacia el área. Viñones, justo el arquero. Señores de Academia, la va tapando la paz. Y va a salir. Vila, por favor, un comentario de estos primeros minutos en el parque Huracán. De a poquito van animándose los equipos. Algo más en los primeros minutos para el lado de Academia. Que por lo menos es el que tiene un poquito más la pelota. Es el que intenta algo diferente en estos primeros minutos de partido. De a poquito se va animando también Lito. No sé cuál es su situación. La nuestra, lo más picante de la tarde hasta ahora, el sol. Después, poco y poco pasa en el partido. Ahora hay lateral para Lito. Señores, paso directamente a que me cuenten cómo está Cooper a esta hora. En este momento Cooper Cero. Estudiantes del Plata Cero tuvo la primera incursión. No se le puede llamar ataque a esta incursión negro que tuvo el equipo de Cooper. Cooper vino la pelota para Pereira. Remató demasiado suave. Le quedó en las manos a Russo. Acá tenemos un agregado que tenemos un viento bastante importante. Una brisa fuerte. Estamos pegados a la bahía. Y eso se siente realmente con la trayecta del trayecto de la pelota. Ojo, que se le puede complicar a los arqueros pelota por alto. Y mirá vos el pique de Vila. Lo puso Pereira en corrida. Pero antes llegó Notable a cortar Brum. Brum notable. Perdió la pelota con Vila. Ahora viene para Zambrana. Zambrana que toca atrás para la posición de Furcá. De Furcá de más atrás. Con Flores. Flores hacia la derecha para Vila. Vila la pone al medio. Ataca Cooper. Puerta del área. Termina robando. Notable Mora. Saliendo desde el fondo. Mora tocando atrás para Lecuona. Va a salir desde el fondo. Estudiantes me voy. Al Víctor de la Valle. Para escuchar el relato. Primero tiempo y score. Y después nos cuenta Junior López. Nos cuenta Valentín Puntigliano. Cómo viene la cosa. En el estadio del Tanque Sisley. Paso de la Nena Deutscher. Minuto 5 con 53. Lleguamos el acero a cero. Empata en paso de la arena. Y el equipo de Deutscher despeja ahí. Desde el fondo ese que Corrales. En el equipo de Uton. Ahora la tiene San Martín. San Martín pasa el lado para lado. Pasa el largo. Saca el balón. Contra el recto. Facundo Stefan. Lateral para el equipo de paso de la arena. Valentín. Sí, mucho ida y vuelta constante. Se está viendo acá en el Víctor de la Valle. Empezó mejor paso de la arena. Tampoco va remontando el equipo de Deutscher. Viene el remate de Deutscher. La parada de Jean Duarte. A mano cambiaba la tapa. El número 23 de paso de la arena. Ataja a Don Quelesado. Era el 1-0 para Deutscher Puntigliano. Jean Duarte además. Que no es polero titular habitualmente. Suele estar en el banco de suplentes. Pero siempre le da una mano. Tiene bastante número de partidos jugados. Y buenas actuaciones. Literalmente que le da una mano en este momento. Porque le salvó el gol. Al equipo de paso de la arena. Le salvó recibir un gol. En este caso Valentín. Porque casi gol de Deutscher. Y van aquí. Y otra vez se viene al ataque. La tiene hilado. La cabecea. El rebote le queda al lado. Otra vez. Está ahora Nacho San Martín peleando la contrarresta. Ahí la vino a cimento. Y ahora va saliendo Nacho Díaz. Pierde con April. Chile va saliendo del medio. Otra vez para el lado. Que está en todos lados. Se va a la media vuelta a San Martín. Le pegó para cualquier lado. Hubo posición adelantada. Ha estado todo invalidado. Así lo dice Diego Echeverry. Ahí saque desde el fondo. Va a reponer paso de la arena. Se empezó con mucha intensidad acá el partido en el Víctor de la Valle. Primero paso de la arena. Después de Deutscher. Un pequeño día de vuelta. Y se está bombardeando de a poco. Prepárese porque en cualquier momento se va a venir la apertura del score. Y en cualquier momento también se va a venir un lesionado por el estado del campo de juego. La intensidad que manejan. Y los pocos cambios que están manejando ambos entrenadores. Muy bien Junior Notable. Aquí tenemos cinco minutos. Me da la sensación de que tiene toda la pinta de que Junior grita el primero de la tarde. Se están matando a pelotazos. Paso de la arena y Deutscher. Ahí estaba Junior López. Para contar el juego junto a Valentín Puntigliano en el Parque Huracán. Academia Listo con Joaquín Frontora. Con Romina Vélez. Aquí estamos. Un servidor Iván Vuela con el señor Alberto Avellaneda. Con Matías Ferreira. Todo, todo. Todo el equipo del día de para contarles las incidencias de la última de la Liga. El sitio de historia de estadística. El fútbol uruguayo mundial junto día de. www.elarea.com Disfrutá el próximo verano a full Piscinas Océano. Visita www.piscinasoceano.com 099-398-659 Y 092-165-962 Piscinas Océano. Yo le agradezco mucho a Avellaneda de la silla. Los banquitos que trajo. Pero ya me paré. Cinco minutos. Duré sentado. Ya está. Ya voy a relatar parado. Viene Peslota para Subo. Le hizo falta para Mora. Debe decir Subo. Está suspendido. No está jugando el zaguero. Andaba por ahí hoy en la tribuna. Pero claro. El acostumen en este equipo de estudiantes. Que lo hemos hecho tantas veces. Es Mora. El zaguero. El número 28. Que chocaba con Pereira. Por eso tiro libre. Va a reponer el juego en campo propio. El equipo de estudiantes. En seis minutos. Negro por ahora. Nada de nada. No ha habido quizás. Un ataque peligroso. A diferencia de los otros juegos. Como han contado los compañeros. Aquí todavía se están estudiando. Insinuaron ataques. Frenados por una posición adelantada. Y en el caso del ataque de estudiantes. Y frenado también por la defensa de estudiantes. Cada vez que pudo el equipo de Cooper. Inquietar la última línea del equipo rojiblanco. Hasta ahora. Partido parejo. Transcurren seis minutos y medio. Ni fu ni fa. Aquí en el Parque Ancap. Dijo Lito. Lo escuché. Eso es porque usted está con ganas de escuchar a Joaquín. Contándonos. Algunas incidencias de Academia. Lito. Que imagino Joaco todavía 0 a 0. Continuamos a hacer 0 a 13 minutos. Recién un rebate de Mauriño. Aproximadamente 40 metros. Que pasó pegadito. Al travesaño. Casi abre el score. El jugador de Academia. Por ahora la va tomando el 19. Que es Freitas. Freitas que la va abriendo. Para que la vaya llevando por aquel lado. Correa. Correa para Freitas. Arregla Freitas. Se enganchó. Le quiere pegar. Le pegó. Y ahora se viene la contra de Lito. No. La perdió. Y el que la recupera por este lado es Mauriño. Sigue Mauriño. Mauriño. La tira hacia adelante Mauriño. Pelota que va para Escudero. Puede pelear. No. Le cae igualmente por este lado a Correa. Correa que la va perdiendo con Albine. Le va quedando a Lito para salir. Revienta nuevamente. Apurado me parece Lito. No, Rumi Abeleda. Obviamente que lo mejor del partido. Ahora ha venido por el lado de Academia. Y precisamente por el jugador. Que mencionaba por Agustín Mourinho. El número 14. Que es el más activo del conjunto de Academia. Que precisamente tuvo la jugada más clara. Hace unos minutos atrás. Recuperó sobre mitad de la cancha el número 14. Después se animó a pegarle desde bastante lejos. Fue lo más claro que tuvo el partido aquí en el Parque Huracán. Pelota que por aquel lado iba tomando Correa al lateral para Academia. Ahora sí te escucho. Contame. Te iba a contar que acá tenemos en este momento 8 minutos de juego. Que ataca Estudiantes. Que quiere girar en el borde del área Brum. Brum que termina tocando atrás para Lecuona. Que la va a poner en el área. Viene el centro cerrado. De Lecuona se le metía. Se le metía Barrios para mí. Termina mandando al córner el arquero. Tiro de esquina al sector derecho. Arco de la ruta que va a corresponder al equipo de Estudiantes del Plata. Que va a buscar por la cancha de arriba. Bueno, bien Lecuona. Inteligente. Con el viento a favor. Tiró una pelota en emboquillada que la sacó. Con una mano al córner el arquero de Cooper. Primer aviso cierto de Estudiantes en el partido. Va a venir el centro desde la derecha. 8 minutos y medio. De este primer tiempo viene el centro. El cabezazo en el primer escalón de Sosa. Quedó el rebote. Van a tirar de afuera del área. Tiró. Sacó Sousa. Sacó Sousa desde el fondo. Cuando en el medio muñeco al piso. Para mí es Álvarez. La pelota le pegó en el camino. Porque era un bombazo. Y no me equivoco de Alejandro Monzón. El número 5. Queda tirado el futbolista de Cooper. Ahora piden atención médica para él. Se va a detener el juego en 9 minutos. Tiempo de pasar por el estadio. Víctor de la Valle para que Junior me cuente. Como viene la mano. Tiempo. Score. Y unos minutos de paso ante Deutscher. 12 minutos. Aquí van vuelan el Víctor de la Valle. Viene córner para el equipo de Deutscher. El centro cortado. Nadie cabecea. Centro pasado. Viene Bastita. Ahora recupera este balón. La corta ahora con falta. Dice la Retro que no. Que se levante nomás Lautaro. Rubá. Sigue con el balón. Rebota en el nombre de Deutscher. Lateral aquí. Cuando van 0 a 0, Iván Pundiliano. Las intenciones son cada vez más claras en el equipo de Deutscher para buscar la apertura del score. La fortuna no está desolado. La certeza tampoco. Pero prepárese. Porque algo me dice en cualquier momento. Usted, Junior López, va a relatar un gol. Lo estamos viendo en el constante. Y de vuelta ya la tuvo Paso de la Arena en algún momento. Ya la tuvo Deutscher. Ahora vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí en el de la Valle. Te devuelvo el chicle, Iván Buela. Sí, señor. Muchas gracias, amigo. Gran trabajo de ambos relatores en este momento. Clavados 10 minutos aquí en el Parque Ancap. Así que si mis cuentas me fallan, deben ir 12 y medio, 13 casi en el de la Valle. 19 más o menos en Academia. Y Lito quizás se desagere bien el centro. Al área la peinaron. Barrios otra vez. Maxi Barrios descolgando del ángulo la peinada de Sosa. Otra vez viento a favor. Vino lateral al área. La peinaron. Casi se le mete en el ángulo al 33. Otra vez córner. Tiro de esquina para Estudiantes. Sí, señor. Segundo aviso de Estudiantes. Segunda atajada. Qué bueno los reflejos de Maxi Barrios. Con la palma de su mano tiró sobre el poste izquierdo al córner. Se acerca Estudiantes. Viene el centro al área. El cabezazo en el primer escalón. Le queda el rebote otra vez a la por para volver a ponerlo en el área. Se quiere meter Verti. Se ve la misma. Tira al arco. Demasiado suave. A las manos de Maxi Miliano Barrios, mi querido Avellaneda. 11 minutos de qué en el Parque Ancap. Y un partido que lo está teniendo Estudiantes en el protagonismo. Que ya van dos veces que inquieta con cierto peligro al arquero Maxi Barrios. Tiene viento a favor. Y a las pruebas me remito. Recién un despeje de la gente de Cooper. La pelota se frenó en el aire y volvió para atrás. Es lo que yo le decía. Tenemos un elemento que realmente puede distorsionar. Que es la fuerte brisa que corre acá por la bahía de Montevideo. Hay que recordar que estamos en el Parque Ancap. Pegado a la refinería. Y vemos. Bueno, está ahí. El río La Plata lo estamos viendo. Y tenemos una brisa bastante fuertecita aquí por esta zona de la ciudad. Sí, señor. Ahora le voy a pedir a Romina Veleda que me cuente sus sensaciones de los primeros minutos en el Parque Huracán entre Academia y Lito. Bueno, ha ido levantando en intensidad el partido con el pasar de los minutos. Dieciocho aproximadamente. Diecinueve tenemos aquí en el Parque Huracán. El que propone y el que tiene la pelota es el equipo de Academia. Responde ahora Lito. Sí, señor. Espero que el primer equipo de Lito se adelanta. ¡Ya está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lito, de Paso, de Lito, señores! ¡Curazo de Lito, de Contra, Paso, se gol! El sueño ahora parece estar perfecto para Lito. Era clarito. Por eso le dejé la posta toda. Mi compañero recuperó Lito cuando en una contra, después de un ataque del conjunto de Academia, recuperó Lito. Apareció el número dieciséis. Lucas Paso se fue absolutamente sola de cara al gol y definió de excelente manera para poner desventaja. Ahora, al Lito, aquí en el Parque Huracán. Atención, hay noticias en el Huracán. Hay gol de Lito, señores. Lucas Paso se abre la cuenta y acá está acá de Hoycher. Viene el centro para Pereira. La mataron con el pecho. Le queda la pelota por este sector al lateral que es Furcade. Furcade que quiere tocar atrás. Pica el número cuatro. No, mirá vos de a dónde salió Cuña a buscar la pelota de Santiago Cuña. Enganchó, escapó, se metió en el área. Lo quiere hacer Cooper. Enganchó para adentro, viene el toque atrás, demasiado atrás. Le quedó a Robert Flores. Flores la vuelve a poner en el área para Zambrana. Demasiado larga. Demasiado larga. Llegaron las primeras noticias del juego. Querido Joaquín Frontora tuvo el gusto, el placer de ser el primero en gritar un gol en esta jornada. Mirá vos cómo lo sequé a Junior. Pensé que iba a ser él el primero. Qué secada le pegué. Señores, con gol de Lucas Paso. Entonces, está ganando Lito en el Parque Huracán. Ya me va a contar Junior cómo se vive en el de la Valle. Pero antes me va a contar Avellaneda qué pasa con estos resultados parciales, negro. Bueno, de terminar así es Lito que está obteniendo el título. El ascenso directo, sin más trámites, sin finales ni nada en esta jornada que falta mucho todavía. Falta mucho, hay mucha tela para cortar. Pero desistimos. Lito ganando y empatando o perdiendo Cooper. Bueno, ya se liquida toda la fiesta hoy. No pude hacer la ronda de comentaristas con Valentín. Justo llegó el gol de Pasos. Ahora le voy a preguntar, Joaco, cuánto tiempo tenemos ahí. Cómo se vivió él tanto, el agente de Lito, que con esta victoria, con estos resultados parciales, es el campeón y consigue el ascenso esta misma jornada. Compañeros, 21 minutos. El banco de Lito reaccionó, como lo haría cualquiera que está por Ascenderá, de forma enérgica. Ahora el partido está tomando una tensa calma, se podría decir, ¿no, Beleda? Tal cual, lo decido, lo decido un poquito más. El conjunto de academia en los primeros minutos de partido, por lo menos era el que intentaba algo diferente en el encuentro. Llega el gol de Lito y ahora ha bajado la intensidad claramente. La tranquilidad, por lo menos momentánea, para el equipo de Lito. Penal, penal para Cooper. Penal para Cooper. Enganchó Zambrana, se metió en el área. Dice Nisibosia que lo tocaron. No me pareció a Bechaneda. Para mí se tiró el 10. Se dejó caer, compró Nisibosia. Penal para Cooper. Parece que están escuchando el día de cuando vino el gol de Lito. Cooper enseguida se metió en el área de estudiantes. Bueno, para mí lo tocaron, ¿eh? Está bien que le dé color Zambrana, ¿no? Porque sintió el impacto y aterrizó de cabeza, ¿no? Penal sancionado por Nisibosia. No hay mayores protestas de estudiantes. Cosa que me puede dar la pauta de que estoy en lo cierto. Para mí lo tocan a Zambrana. Cuando él quiere enganchar hacia afuera para acomodarse, lo tocan. Y sanciona penal, Nisibosia. Penal, señores. Atención, que puede haber novedades aquí en la capa. Señoras y señores, 15 minutos y medio de este primer tiempo. Pierna derecha para Zambrana. Arco de la calle a Meguino. Señoras y señores, un gol que puede ser histórico. Viene Zambrana, pierna derecha, tiró. Gol. Gol. Gol de Cooper, Jorge Zambrana. De penal, la colgó en el ángulo superior izquierdo del arco de Axel Russo. Y en 16 minutos está ganando Cooper. Parece que escuchara el día de el equipo de Zambrana y compañía. Enseguida del gol de Lito. Se puso en ventaja. No lo deja ni festejar al Lito. No, está ganando Cooper cuando pasaba poca cosa. Acá en el Parque Ancap, Cooper, 1. Estudiantes del Plata, 0, Zambrana de penal. Rotundo y tremendo remate de Zambrana. Como nos tiene acostumbrados la definición de este tipo, desde el punto penal, el buen número 10 de Cooper. Nada que hacer para Axel Russo. 1 a 0 gana Cooper. Bueno, con este resultado, dentro de las posibilidades, Cooper es finalista con Lito al obtener con esta victoria transitoria la liguilla final. Quedaría pendiente la final para miércoles o jueves, pero insistimos. Estamos rompiendo el cascarón al huevo recién en estas instancias, en estos primeros tiempos en las tres canchas. Antes de ir con Joaquín para ver cómo se vivió, le voy a preguntar a Junior que desde antes del gol de Lito que no pasó por el de la Valle, Junior, tiempo score, cómo viene la cosa en paso, Joaquín, ya voy contigo, porque ataca Estudiantes, la sacan en puerta del área. Salta Vila a buscar la pelota, sector derecho, pero el otro, Vila, Mateo, termina saltando con él, inquietándolo después. Furcá demanda la pelota lateral que corresponde, Estudiantes, Junior, me voy al de la Valle contigo. Gracias, Siga, 20 minutos con 20 segundos, y viene ahora el ataque del equipo de Doyser, San Martín que no puede recibir ese balón en el limpio, definitivamente lo termina perdiendo con la saga del equipo de paso de la arena. Ahora se viene la peli a Stefan, agarraba, tomaba de la espalda a Gustavo Aprile, el árbitro dice que siga porque el balón sigue siendo posesión de Doyser. Ahora se viene Furia, Furia abriéndola con el número 10. Disculpame, Junior, porque se viene Cooper, disculpame, Junior. Se venía Cooper, sector derecho, Zambrani va a quedar dentro del área, después la terminaron mandando a la ruta. Fue Bocash para mí, ahora sí, Junior, gracias, perdón. Dale, tranquilo, Iván, que estás en la central, se viene, se viene, perdón, Lavo está al tiro. Se le va él, se le va él el balón, pensé que había pegado a un Duarte, definitivamente le termina pegando con la de Pablo Kevin Lavo, saque de arco para paso de la arena, Valentín Puntilano. Mientras ustedes relatan goles en las otras canchas, acá estamos viendo cada vez un partido peor. Menos intensidad, menos ida y vuelta, lo peor de todo ahora está a la vista. Parecía que juegan descalzos en el desierto. Eso se está viendo acá en el Víctor de la Valle. Mucha lentitud de juego, falta de intensidad, falta de propuesta, falta de todo. Acá atacaba Estudiantes, le quedaba la pelota Sosa fuera del área, remató de pierna derecha muy bien el 20, se perdió afuera, saque desde el arco, que va a corresponder a Maximiliano Barrios, aquí en el estadio Parque and Cup, en el de la Valle dije cuando entreno, estuve bien, ahora me quedé pensando, dije aquí en el de la Valle, no, aquí en el Parque and Cup estuve bien, ya son tantas canchas, tantos partidos que ya empiezo a salir para cualquier lado. Acá en el Parque and Cup, 19 minutos, está ganando Cooper, se está quedando con la liguilla y con la anual, el equipo de Cooper, este equipo de Carrasco y por eso está forzando una final, Antelito que también está ganando, pelota para Cuña, cancha arriba a mitad del terreno, el toque atrás para la posición de Robert Flores en el círculo central, salieron a marcarlo, notable al 13, se escapa notable, avanza Flores, la tiene el 13, buena pelota para Cuña, pica el número 11, le mete en el cuerpo, lo sacó notable Bocas, lo sacó notable Bocas, el lateral en el último cuarto de cancha, ofensivo sector derecho para Cooper. Una pinturita Robert Flores, ¿no? Llevó la pelota, la dominó, la filtró para Cuña, se la sacaron del buche, que es jugada de Robert Flores, cada vez que la toca la pelota la convierte en oro. Sí, señores, ahora vino el lateral, lo hicieron para Pereira, enganchó por aquel lado, lo bajaron, lo bajaron a Ferradan, señores. Tiro libre, que corresponde a Cooper en el balcón del área, sector derecho, una oportunidad inmejorable para buscarlo por la cancha de arriba, Avellaneda. Corner corto, prácticamente un tiro libre, que si lo capitaliza bien de pelota quieta el equipo de Carrasco, bueno, puede ampliar la diferencia aquí ante estudiantes que trata de reaccionar, le falta profundidad al equipo de estudiantes, por lo que uno ve, cosa que está obteniendo Cooper, y atención que se viene el tiro. En el parque Huracán está ganando el hito, 1 a 0, desde la valle 0 a 0, paso de hoy, Cherví en el centro, vos sabés que iba a rematar Sousa, y se la terminó sacando a Pereira, y ahora cambia la flecha, ataque estudiantes, pelota para el pique de Sousa, quiere enganchar el número 20, termina ante Furcade, marcando, ganando, pelotazo largo para Brum, mano a mano con González, termina ganando el 22, y el rebote le favorece a Brum, la tiene el 23, gira, toca más atrás para la posición de Monzón, que tira al arco, afuera, afuera, afuera el remate, pero mirá vos, cómo cambió la flecha, llegó con peligro, estudiantes, Avellaneda. Hermoso tiro de Monzón, se le fue apenas por el poste derecho del arquero Maxi Barrios, bien estudiantes en la respuesta, no se queda atrás, decía que le falta profundidad, pero cuando llega remata de lejos, no pisa al área, la gente estudiantes remata, y cada vez se acerca más al empate. La perdió en la salida el equipo de Cooper, se barrió Sousa, notable, todo pelota, viene para la posición de Laporte, llega Joaquín Laporte al fondo, quiere levantar el centro, llega a línea de fondo, el centro, la saca Ferradanz en el primer escalón, después complementa Sousa, y ahora le queda por el otro lado a Núñez, la tiene Mateo Núñez, la quiso bajar, Zambrana para mí le pegó en la mano al 10, tiro libre, que va a corresponder a Cooper, perdón, que va a corresponder a estudiantes por mano del futbolista de Cooper, carril izquierdo, a unos 30 metros del arco, defendido por barrios del arco de la ruta. Bueno, inteligente estudiante cuando le prende de todos lados, es que tiene el viento a favor, y ahora con este tiro libre, si le pegan bien, con el grado debido, defecto y fuerza, ojo Maxi Barrios, que esta pelota puede llevar veneno realmente. 22 minutos, tiene un tiro libre, peligroso, este equipo de estudiantes, y vos sabés que no solo acá, no solo la gente de estudiantes hace fuerza, están en Arroyo Seco haciendo fuerza también, están allá en la tribuna de Lito, en el Parque Huracán, subiendo la radio, subiendo el día D, con la pierna izquierda Monzón, con la pierna derecha Vila, para poner la pelota en el área, viene Vila que tiró al arco el rebote, la barrera, para mí pegaba en una mano, dice que en el árbitro, y ahora Zambrana, intenta peinarla para ir a buscar, pero termina controlado bien desde el fondo Bocash, tocando para la posición, y a la mitad del terreno de Brum, que la pone larga, viene la pelota para la por, sector derecho, termina marcando, notable Ferradanz, mandando al lateral, ofensivo en el segundo cuarto de cancha, que por la derecha que corresponde a estudiantes. Fotografía, video, Siglo, un servicio, bodas, cumpleaños, sesiones, BUC, 097993854, estamos en Instagram y Facebook, Siglo, agencia de turismo NGR Viajes, logística, transporte, pasajeros, agencia de turismo NGR Viajes, 096412447. Uno más, Avellaneda, por favor. Todo el fútbol uruguayo en un solo lugar, partidos en vivo y las crónicas de la adicional de, podrás ver y escuchar en futbolclub.we, futbolclub, es fútbol con sabor. Ahora ataca estudiantes, se refugia a Cooper, viene una buena pelota para el sector derecho, para el pique de González, levantó el centro, la sacaron en el primer escalón, y después el tranque, ¿qué fue? ¿Y qué fue? Pedía penal a la gente de estudiantes, pero la terminó sacando bien furcada del fondo, y ahora sale con Vila, el equipo de Cooper engancha a Vila, pierde la pelota en tres cuartos, viene otra vez para él, se abre hacia la derecha Robert Flores para recibir, viene para el 13, tiene la pelota engancha hacia atrás, más atrás con González, el número 22 que está jugando de Zagrebí en el centro, saltó Pereira, no pudo pivotear el número 9, recupera la mitad de la cancha el equipo de estudiantes, 24 minutos de este primer tiempo, está ganando Cooper 1 a 0, y ahora la falta, la falta, tiro libre, tiro libre, lo bajaron al futbolista de Cooper, creo que es de Vila que está tirado, ¿no? Mauro Vila, el 14, lo tocaron, amarilla, para un jugador de estudiantes, Matías Ferreira, ¿para quién? La tarjeta amarilla ya me cuenta. Dale, negro. Fitos, comidas al paso, milanesas, empanadas, pescado, croquetas, minutas en general, Cuflete, La Paz y Burucuyá, pedidos al 2, 402, 8776, y 093, 317, 238, Fitos, disfruta el sabor de lo casero. Ahora sí, Ferreira. Bien, el número de tarjeta amarilla, para el número 27, Matías Núñez. Muy bien, el primer amonestado en el juego, señores, el partido está detenido, 25 minutos, tiempo de preguntarle a Joaquín Frontora cómo se vivió el gol de Cooper, imagino que ya se habrá enterado la gente del hito que está ganando Cooper 1 a 0. Sí, eso sí, ya se ha enterado la gente del hito que Cooper está ganando, en el momento se vivió muy enérgicamente, ahora, después de casi 10 minutos del gol, no ha pasado nada, absolutamente nada. Lo más interesante, un cruce recién entre Galo y Escudero, que se fueron ahí a un poquito más de las palabras, pero lo solucionó la gente. Bien, Romy, ¿qué has visto del juego? Después del gol, decía recién, Joaco, no ha pasado absolutamente nada, ¿están así? Lo que nos cuenta Joaquín, a mí y a los oyentes del día de... Bueno, justamente, eso es lo que ha pasado aquí en el Parque Huracán, después de varios minutos de lo que fue el gol de la apertura del hito, poco más ha pasado en el partido, decíamos en la primer salida, inmediatamente después del gol que había bajado la intensidad, imagínese, ahora ha bajado bastante más, no pasa absolutamente nada en el partido. Bien, el centro del aporte, sector derecho la sacaron en el primer escalón lateral, imagino también, negro, que tendrá que ver con que, bueno, Lito está haciendo lo suyo, está haciendo su trabajo ya, lo que pasa en otras canchas no depende propiamente del equipo del hito, ya voy a estar con eso, pelota atrás, para la posición de Monzón, la tiene en el balcón del área, tira Monzón el rebote, enfurcada y ahora cambia la flecha, pelota muy bien, descargada de Pereira para Zambrana, Zambrana que le quiso poner para el pique de Álvarez, no llegó el 5 a conectar, sino que daba mano a mano con el arquero, aunque le faltaban unos cuantos metros para llegar al área. Y bueno, arriesga estudiantes y bueno, y se puede encontrar con eso, que al adelantar sus líneas, le queda el campo libre para Zambrana, meter esos contragolpes que pueden llegar a liquidar el partido, recién se quedó corto con el pase Zambrana, pero era una linda chance de escape, ahí para la gente de Cooper para tratar de contragolpear a un estudiante que se siente tocado por el gol en contra, que tiene el viento a favor y que sube un buen número cada vez que lo hacen ofensiva. Aquí 27 minutos, está ganando Cooper 1 a 0, ¿cómo va la cosa? Tiempo y score en el de Lavalle, Junior López Valentín Puntigliano. Sí, Iván, estamos aquí en el Víctor de Lavalle, 0 a 0, sigue cuando vamos redondeando los 30 minutos de juego, dos oportunidades claras, una para Deutscher, que ahora se viene al ataque con San Martín, los corta, ahora Facundo Estefan y va saliendo Sellanes para el equipo de Paso de la Arena y ahora se viene al ataque, estaba en posición adelantada, por eso lo corre Guillermo Castro, ojo, que quedó sentido el colombiano, quedó sentido ahora, seguramente, bueno, se está cumpliendo una de las profecías que dijo Valentín Puntigliano al principio del partido, de que se iba a lesionar el 1 y le cuento que la otra situación clara fue para Nacio Díaz del equipo de Paso de la Arena que se comió la pelota con la mano cuando estaba llegando al arco Valentín Puntigliano. Ya que a usted le gusta darme este tipo de informaciones, le vamos a recetar quiénes están en el banco del equipo de Paso de la Arena con la número 12, Eduardo Rivero, número 8 para Marcos Mendieta, 7 para Ezequiel Díaz, 11 para Carlos Ferrada, número 4 para Brian Villegas, y 21 Santiago Caicedo. Muchas opciones no le quedan tampoco a Paso de la Arena. Lo mismo vale para Deutscher, que ambos están con 5 suplentes. Esto va a implicar que en cualquier momento alguien se va a lesionar, alguien va a tener que entrar, cambios obligados, pasan factura, y así es como mencionaba acá Junior López, ya calienta el número 8, Marcos Mendieta, y el número 21, Santiago Caicedo, más que nada el número 8, es el más atractivo por su juego. Sí, porque ha jugado titular también en alguna ocasión el señor Marcos el chino Mendieta, y podría ser una de las pocas oportunidades que ha tenido Santiago Caicedo en este campeonato, que sinceramente creo que en tres partidos que entró, no sé si completó 90 minutos entre las tres partidos. Otra cosa más, es importante resaltar que Walter Cudilla está lesionado. No, está expulsado. No, pues también está asentido. Bueno, también, sí. Pero este partido no está por la posición, ¿no? Porque ahora sí viene, ojo que sí viene San Martín, ¡el tiro! Corta ahí, de cualquier manera, se tira Rúa. ¿Cómo pudo con la cola? Creo que lo terminó sacando y no voy a decir la palabra porque está mal aire. Ahora sí viene Caz, se me contó el ataque, se viene por la punta derecha con la tienda. Se viene Castro y se entró, ¡Dios! ¡Qué cerca, qué cerca que estuvo! ¡Qué cerca que estuvo un 8-10 y termina sentido Castro! Bueno, definitivamente, ¿no? Definitivamente se toma el posterior que ha atendido en el terreno del juego. Va a haber variante obligatoria seguramente para el equipo de Robert Pérez. ¡Qué cerca que estuvo paso de la arena, compañero! Cuando de a poco se acerca el equipo del Oeste y Montevideo, ya cae el primer soldado en el campo del juego. estamos conversando de a poco, toman agua, calientan la casa, yo soy Marcos Mendieta, algo me dice que se viene la primera variante, no hay mucho misterio. Sí, señor, te vamos a ir dentro, Iván. Gracias, muchachos. Notable el trabajo, 30 minutos recién aquí en el estadio Parque and Cup donde están jugando este equipo de Cooper que está ganando 1-0 ante Estudiantes. Tengo dos llamados, creo que me llamaron primero del Parque Huracán. ¡Escucho! Sí, compañeros, 37 minutos acá, todavía sigue igual el resultado. Gana el hito 1-0 aunque Academia toma la pelota y se viene por intermedio de la raura. Puede estar en el empate, sigue la raura, muy bien, pégale, sigue la raura, la fue abriendo por acá al lado para Correa, sigue Correa, desbordó, va hasta el fondo Correa, lo tocaron, dice que no lo puede saber qué pasa. La pelota sigue en los pies del Inter, va saliendo con el número 2, va saliendo con Gutiérrez, Gutiérrez, ¡uy! ¡Qué fea la patada! ¡Uy! Eso ameritaba una falta, no me parece, Beleda, ¿qué dice usted? No, no lo dice nada, dijo el juez de todas maneras que estaba bastante cerca de la acción, ahora recién para el juego, un jugador sentido listo, un jugador sentido también en academia y es lo poco, de a poquito vas retomando, tal vez uno quiere que vaya retomando el nivel, el partido, por lo menos el nivel que tuvimos hasta hace un rato atrás, poquito pasa aquí en el parque Huracán. Ahora, aquí en el parque acá venía el centro, peligroso, la sacaron en el primer escalón, ataca estudiantes, la quiere controlar, Zambrano, terminas el pelotazo largo, de Furcade para sacar en campo propio de estudiantes, no queda nadie, viene el pelotazo largo, tan largo de Mateo Bocas en la mitad del terreno que corresponde a las manos de Maximiliano Barrios, me llamó Ferreira, además me contó. Hugo Marisa, hace unos minutos para el número 11, Santiago Cuña, tras una falta que le hacía el número 2, Mateo Bocas. Muy bien, entonces el primer amonestado en el equipo de Cooper, en Cooper dijimos entonces Cuña y en Estudiantes Núñez, son los únicos, dos amonestados que tenemos, me llaman, desde el Víctor de la Valle, Junior López, lo escucho. Ahora sí, ya está el primer soldado caído, ya está fuera del campo de juego, se le dio el ingreso al número 8, Marcos Mendieta, en el equipo de Paso de la Arena, Estuvimos cinco minutos con el partido parado acá, Junior. Así es, cinco minutos parado y ahora sale el señor Corrales, ese equipo Corrales del terreno de juego, la cuarta cancha, pierde el balón en la mitad, ahora el equipo de Deutsche, el reventón de balón que hizo Nacho San Martín, ¿qué pretendía? Que corriera como Usain Bolt, el número 10, Martín Vallejo, yo no sé qué pretendía porque le reclama que no corrió, pero para correr esa pelota, tenés que correr más rápido que Usain Bolt, Valentín. No, no solo correr más rápido que Usain Bolt, sino que hay un campo de juego en condiciones normales, hoy no es el caso, que estés en condiciones normales. Y ojo que Marco Mendieta entró recién y todavía sigue estirando, o sea que el calentamiento fue muy precoz, lo que hizo porque, claro, Robert Pérez no puede estar arriesgándose a jugar ni un minuto sin un jugador menos en el terreno de juego y Mendieta que entró como una especie de nueve a cubrir, en este caso, la posición que estaba jugando el número diecinueve de Guillermo Castro que como decía recientemente Valentín, lamentablemente se retiró, lesionado, y ahora se viene, balón para Chino Mendieta, ojo que la pelea la vierde, pero ahora la ganó Bastita, corta ese balón, al lateral ofensivo para Paso de la Arena en tercer, cuarta cancha, cuando para el partido, Larry, trae el partido porque está lesionado ahora Caio Cano, el jugador de Deutscher, bueno, se recuperó ya, ya se levantó, capaz que fue un choque, no la llegué a ver, viene Ruba ahora sacando una ofensiva, el pase para Ivoce, en el cabezazo para atrás, Díaz, dígame, adelante usted, mi querido amigo, ¿me llamaron? no, siga usted nomás, ¿me llamaron? ah, discúlpeme, discúlpeme, pensé que me, que escuché junio, no, ahora si viene, Lautaro Ruba, lateral ofensivo, ahora viene, recibiendo de espalda al Chino Mendieta, Mendieta con el centro, corta ese balón, no se va, dice el árbitro, para mí que se había ido por línea de fondo, igualmente contra resta la defensa de Deutscher, va San Martín, colaborando defensivamente, mira dónde está Nacimento, en la mitad de la cancha, y ojo con el pase largo que se viene ahora el número 10 Martín Vallejo, a toda velocidad, se viene contra el golpe del Deutscher, son tres contra cinco, ahí pasa la arena, ya se va cerrando, pero otra vez se viene Martín Vallejo, luda uno, luda el otro, corta Estefan, señores y señores, el número dos, hoy en la casaca, finalmente en su dorsal, Facundo Estefan, que va llegando a la mitad de la cancha, abriendo por derecha para el Chino Mendieta, me parece que hay mano de Furia, ese balón se pierde por un costado, lateral, lateral finalmente para pasar la arena, porque Furia lo iba a sacar con mucha furia, al final le termina dando la pelota para que saque Lautaro Rúa, tercer, cuarta cancha, que es la mitad de la cancha, lateral ofensiva, y otra vez se viene el paso de la arena, Estefan, que quiere despejar, no puede llevarlo, lo gana Rúa, con el brazo, con la infracción, a ver, dígame, viene la pelota larga para Acuña, queda mano a mano con el arquero, tira Acuña con la izquierda, gol, gol, de Cooper Santiago, Cuña, una buena pelota de Zambrana que lo dejó de macho, contra el arquero, le puso bien el cuerpo a Lecuona, lo sacó notable, el 11 al 3, y el 11, Santiago, Cuña, en 35 minutos del juego, anota el segundo tanto, está ganando Cooper 2, estudiantes desde el Plata 0, haciendo los deberes el equipo de Cooper, Santiago, Cuña el tanto. Señores, qué pelota que filtró Zambrana, partido redondito de Jorge El Poroto, asistencia, gol de penal anteriormente, comienza a cerrar el partido el equipo de Cooper, qué pelota que le puso a Cuña a la espalda de los zagueros, la luchó, la luchó, la ganó, y definió realmente en forma magistral ante la salida de Russo, pierna derecha sobre el poste izquierdo del arquero de estudiantes, 2 a 0, se pone Cooper, empieza a bajarle la cortina al partido, y se está quedando con la liguilla, señores, hay olor a final en la primera divisional de... Le pido las disculpas del caso a mi querido Junior, que estaba relatando el juego entre Paso del Erna y Deutscher, que todavía empatan 0 a 0, sabrán entender, mi querido amigo, vino, quedó de macho contra el arquero Cuña, y dije voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar, pero hubo un momento en el que ya no se pudo esperar más, ya voy a volver al de la Valle, ya voy a volver al parque Huracán, antes una variante en el equipo de Cooper que ya estaba pronta antes del gol, mi querido Ferreira. Así que se ingresó con el número 7 de manera temprada, hablamos de Franco con la Chile, el número 7 y se retira a sentido, el número 14 Mauro Vila. Sí, enseguida hielo para el posterior a Mauro Vila, que lo veo allá sentado en el banco de los suplentes con un gesto que se quiere morir el 14, pero me imagino que también y más viendo el segundo gol dice bueno, lo saco ahora que va a media hora, que descanse estos 60 minutos a ver si lo puedo tener en el caso de llegar a una final en la semana, mi querido Avellaneda. Claro que sí, por supuesto, hay que preservarlo, no gastarlo, ya está, está ganando 2 a 0 el equipo de Cooper, es muy difícil que dé vuelta la pelota, que dé vuelta la tabla el equipo de estudiantes. Sí, viene de dar vuelta un resultado adverso, la otra vez perdida con Deutcher y... Pero son dos goles esta vez, ¿no? Y no le veo, no le veo la profundidad al equipo de estudiantes, está intentando de todos lados menos dentro del área, los tiros han sido todos fuera del área peligrosos de estudiantes, sí, pero no llega, no logra penetrar la línea defensiva de Cooper y ahora en el segundo tiempo va a tener el viento en contra, se le va a hacer muy cuesta arriba al equipo de estudiantes poder revertir la suerte de este partido. Señoras y señores, aquí 38 minutos del juego, está ganando Cooper dos tantos contra cero los goles de Zambrana y de Cunha, Zambrana cuando iban 17, Cunha cuando iban 35, lateral, en el último cuarto de cancha casi un córner con la mano porque es pegado al banderín en la derecha que corresponde a estudiantes del plata, lo va a hacer por el sector del tres, Leandro Lecuona viene en el centro, la quiere peinar, Sosa la termina sacando a Furcada en el primer escalón, le quedó de todas formas Sosa, Sosa dejó para Vila, llegó al fondo Vila, mete el centro a las manos de Maximiliano Barrios, voy a ir al parque Huracán porque claro, mi querido Avellaneda, si hay alguien que sufre con el segundo gol, con el tanto de Cunha, es el equipo de Lito, mi querido Joaquín Frontora, cómo cayó un balde de agua fría, imagino para Lito el segundo tanto de Cooper. Un balde de agua fría le haría combate caliente a esta hora y con el sol pegándole de frente porque un balde de agua fría sería un oasis en el desierto como dijo Juntiliano recién en el de la Valle, le cuento, aquí seguimos 1 a 0 cuando el juez dice hasta acá ha terminado la primera parte gana Lito 1 a 0. Muy bien, entonces ha finalizado el primer tiempo, ya voy a estar con Romina Veleda para que nos cuente lo más importante cuando termine el primer tiempo aquí que será el último, vamos a hacer una rondita de comentaristas para que nos cuenten lo más importante de cada uno de sus juegos, ahora hay una falta, un tiro libre, la amarilla para Álvarez que puso el codo dice el árbitro, creo que fue Álvarez, ya me lo confirmó la Ferreira pero fue claro el gesto del codo, ha amonestado un futbolista de Cooper mi querido Matías Ferreira ¿para quién? La tarjeta. Así es, para el número 5 Benjamín Álvarez. Muy bien, Benjamín Álvarez entonces el amonestado, todavía no me falla el golpe de vista, estamos bien, por ahora estamos bien. Impecable la vio. Me falla la garganta hoy pero no me falla el golpe de vista por ahora venimos bien. Impecable, bueno, tiro libre para estudiantes, con el viento, favor, vamos a ver si lo ayuda. Sí señor, y en la pierna izquierda de Monzón, la van a poner en el área, es Alejandro Monzón el número 5, pierna zurda para él, viene el centro de Monzón que la pone en el área, ha pasado, la sacan, la saca Flores si no me equivoco en el segundo escalón y la va a buscar por acá el sector Álvarez, termina sacando otra vez Flores, le termina quedando nuevamente, ahora es González el que pone la pelota en el área, peinó Mora, va Subo, va Subo, estoy con Subo, Mora, el zaguero iba a decir que iba detrás de él a buscar la pelota, un futbolista de estudiantes, Iba Sosa, después cambia la flecha, recupera a Cooper, en la mitad del terreno la tiene Flores, Flores que pasa la línea de marcatoria del terreno de juego, le hace falta el volante Núñez, tiro libre, que va a corresponder a Cooper apenas pasando la mitad del terreno. Hierbas aromáticas Peranich, casi me llevo todo por delante, desde la verdadera quita a las albacas a su mesa, hierbas aromáticas Peranich, contacto 098-510-611, hierbas aromáticas Peranich, el lenguaje de la naturaleza. Venía al centro, quedaron enroscados, Pereira y Bocas, le pide el árbitro Nisibosia al 9, que por favor baje las revoluciones, cobró falta de ataque, tiro libre en área propia para estudiantes. Yukon Rax, hace la alfombra personalizada al mejor lugar, búscalos en Instagram, arroba Yukon, bajo Rax, Yukon Rax, marcamos la diferencia, seco detailing, lava tu auto con el mejor servicio, vamos a domicilio con nuestra propia energía, contacto 091-226-774, lavado ecológico, lavado perfecto. En el parque Huracán ha terminado el primer tiempo, está ganando el Ito 1-0, gol de Lucas Pasos, cuando iban 20 minutos de ese primer tiempo, ya voy a estar en el de la Valle para que... Ahí está, ya voy a estar en el de la Valle, decía, para que Junior me cuente cómo viene la mano, si ya terminó, si todavía queda Junior, contame tiempo y score del juego en el que estaban, empatando 0-0, Paso y Deutscher. Gol en el equipo de Deutscher, señor Iván Buela, apareció el número 9, Kevin Lago, una serie de rebotes en el área chica, Duarte que no fue seguro, y ahora aparece el gol de Deutscher, se pone 1-0, Iván Puntilán en el equipo de Autar. En algún momento iba a aparecer la apertura del score. El estado de la cancha influye afirmativo, es de lo peor que tenemos acá en el este de Montevideo. Algo importante para resaltar de cómo se llegó a esto, y primero la lesión de Guillermo Castro influyó para que Deutscher pueda replantearse, rearmar su juego, organizar de otra manera bajo la conducción en cancha de Gustavo Aperle, y la falta de eficacia que estaba presentando el equipo de Paso de la Arena en la mitad de la cancha es causal de que ahora esté ganando 1-0 el equipo Teutón. Está ganando el equipo Teutón aquí en el estado de la base, señores y señores, el gol lo vuelvo a reiterar que lo hizo el goleador del equipo, el señor Kevin Lago, que si no me equivoco llega a 10 goles en este campeonato, 9, no tengo las estadísticas a mano, después seguramente Valentín me lo esté soplando o en el entretiempo lo estemos hablando, cuando ahora se viene a la contra el equipo de Paso de la Arena corta Nacho San Martín jugando como de lateral en esta ocasión como un extremo atrasado vendría a decir, ahora viene Chino Mendieta, es Marcos, es Marcos Mendieta el pase para Nacho Díaz va Ignacio, más número 30 de Paso de la Arena recibe de espaldas al arco, ahora el corte por parte de Alejandro Furia, lateral frente al área grande para el equipo de Paso de la Arena que ahora necesita como sea empatarlo y después pensar en dar la vuelta para el segundo tiempo si quiere, pensar en una liguilla, ahora se viene Ruba al centro, no, Malhecho, lo siguiente, a Malhecho, el centro de Ruba, saque de arco y se toma todo el tiempo del mundo, Michael Vidal, Valentín. Así es, Michael Vidal ahora va a jugar con el tiempo y vamos a decir mal y pronto el estado del campo de juego y demás, el calor, las condiciones que se viven acá son causales para quemar tiempo y de eso se va a aprovechar ahora el equipo de Deutscher, Michael Vidal va a consumir tiempo, cualquier ciudadano que usted ve en cancha sea el número 20 Alejandro Furia, sea el número 9 que hay en mi lado, sea el número 13 Emiliano Aires, van a tener que consumir tiempo, es un gran punto. Día. Sí, señor, ya estaremos con ustedes, mi querido amigo, dígame en qué minuto fue el tanto de lado aproximadamente. A los 45 minutos y ahora vamos casi 47 vueltas de reloj, como a usted le gusta decir, Iván. Muy bien, amigo, viene el centro al área, la sacó Pereira Cuña, hizo falta, hizo falta en la salida el futbolista González de Cooper, por eso tiro libre ahora que corresponde en campo propio estudiantes, entonces cayeron las primeras noticias, Avellaneda en el de la Valle, está ganando Deutscher, 1 a 0 a paso del arena con gol de Kevin Lado, viene el centro, ya voy contigo, Junior, en el remate al arco, Barrios, Barrios, en dos tiempos se queda con la pelota, otra vez voy al estadio del tanque Sisley. Iván, le quiero presentar una queja a usted, porque yo lo quiero mucho porque le quiero presentar una queja, usted me cejó tanto que fui el último en gritar gol. Sí, es verdad, tiene razón, tiene razón, tiene razón, lo muffé, lo muffé, ya voy con mi querido Ferreira que me llamó, creo que hubo dos minutos. Horacio Sequeira, sí, 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 todos, Tito Sequeira, Horacio Sequeira, todos, ataca el equipo de Cooper, lo tocaron a Ferradans, lo tocaron a Ferradans, vértice derecho del área y va a tener en una de las últimas porque van 46, el tercero, el equipo de Cooper para cerrar el juego, Arco de la calle a Meguino. Voy al de la Valle rápido porque tiene un peligroso tiro libre Cooper. Centro de sesiones y tiro de gol. Gol. Gol del paso. Gol del paso de la arena. Apareció el número 30. Finalmente eran ocho días. Queda tendido finalmente en el suelo el señor Michael Vidal. Lo empata en la última jugada porque acá Federico Río marcó el final del primer tiempo y va a vuela. En 48 con 45. Nacho Ignacio Díaz aparece. Lo empata paso de la arena. Cuando estaba terminando. Cuando se estaba cerrando el primer telón de este partido, Valentín. En tablas se van al entretiempo. Ahora el equipo de paso de la arena y el equipo de Deutscher. La encontró excelente. El hombre fuera del área en paso de la arena. A su vez, la vida le pasó factura a Michael Vidal, al golero del equipo Teutón. Ya está sentido bajo el travesaño. Ya lo está asistiendo Gustavo Aprile. También la médica del equipo visitante en esta ocasión. Se van los árbitros. Ya se van todos. Eso se está viendo demasiado acá. Está muy complicado el panorama acá. No solo por las condiciones del campo de juego, sino también por las condiciones sanitarias que están teniendo los jugadores. Ya tuvimos un soldado caído que fue Guillermo Castro. Pero algo me dice, digno, con el ojo que yo veo, que Michael Vidal también se va a ir del campo de juego. ¿Y qué baja, señoras y señores? Sí, está bien. Acá, digamos, el señor Vidal, ¿eh? Ojo, lo están teniendo, lo están reanimando recién. Tanto a Prilly como a la doctora del Deutsche. Ojo, porque capaz que es por el clima. Se reventó contra el paro también. También. Ojo con los golpes. ¡Ancap! Es una baja importante. Mi querido Junior, gracias por ese comentario. Ya voy a hacer la ronda de comentaristas. Pero aquí en el parque, Ancap, ha finalizado la primera parte. Está ganando Cooper. Dos tantos contra cero. Con los goles de Zambran y Santiago Cuña. Voy a hacer un pequeño repaso. Cualquier cosa, los compañeros me corrigen. Lo contó Joaquín Frontora con Romina Veleda a los 20. Lucas Pasos abrió la cuenta para que Lito le esté ganando. 1 a 0, Academia. Además, lo escuchamos a Junior López con Valentín Puntigliano. Están empatando 1 a 1. Deutscher y Pasos de la Arena a los 45. Kevin Lado a los 47. Lo empató Nacho Díaz, mi querido Avellaneda. Lo invito a descansar un poquito. Porque hemos recorrido toda la ciudad en 45 minutos. Tanda y a la vuelta comenta Alberto Avellaneda a la victoria de Cooper. Comenta Romina Veleda a la victoria de Lito. Comenta Valentín Puntigliano el empate en el de la Valle. Todo, todo en el aire del día de... Día D. Fitos, comida al paso. Milanesas, empanadas, pescados, croquetas, minutas en general. Cufre entre La Paz y Burucuyá. Pedidos al 2402-8776 y 093-317-238. Disfruta el sabor de lo casero. Shukon Rax hace la alfombra. Personalizada en el mejor lugar. Búscalos en Instagram. Arroba Shukon-Rax. Shukon Rax. Marcamos la diferencia. Hierbas aromáticas. Peranich. Desde la verdadera quinta de las albahacas a su mesa. Hierbas aromáticas. Peranich. Contacto 098-510-611. El lenguaje de la naturaleza. Agencia de turismo NGR Viajes Logística. Transporte de pasajeros 096-412-447. Fotografía y video. Seaglow. Servicios, bodas, cumpleaños, sección BUC. 097-993-854. Estamos en Instagram y Facebook. Seaglow. El sitio de historia y estadísticas del fútbol uruguayo y mundial. Junto a Día de www.el-aria.com. ¿Pareces a frutas y verduras frescas? Nacho y Nico te las llevan a tu casa. Pedidos al 094-104-038 y 094-065-054. Nacho y Nico, tu proveedor de salud. Financiate. ¿Quieres financiar tu club o cualquier tipo de colectivo sin una inversión previa? Contáctate al 012-511-870 o por Instagram arroba financiate.ui. Financiate es tu solución. Disfruta el próximo verano a full Piscinas Océano. Visita www.piscinasoceano.com. Contacto 099-398-659 o 092-165-962. Seco Detailing. Lava tu auto con el mejor servicio. Vamos a domicilio con nuestra propia energía. Contacto 091-226-774. Lavado ecológico. Lavado perfecto. Santa Clara. Descubrí los mejores cortes de carnes en nuestra tienda online. www.santaclara.ui. Santa Clara. Tradición en carnes. Momoyo Pet. Lo mejor para tus mascotas. Alimentos de perro, gato, accesorios y juguetes. Correas, cadenas, collares, colchones, camitas. Creaciones en madera. 094-510-419. Envíos a domicilio. Día D. Día D. Señores, está ganando Cooper aquí en el Park & Cup dos tantos contra cero. Lo relató Iván. Los goles de Jorge Zambrana, minuto 16, casi 17 de tiro penal. Y aumentó las cifras el jugador Sebastián Cuña, Santiago Cuña, con el número 11 en su casaca en el minuto 35 de este primer tiempo. Yo creo que Cooper ha hecho mejor las cosas. Tiene hombres que desnivelan. Lo dijimos en el comentario previo y no nos defraudaron en el sentido de lo que preveíamos se está cumpliendo. Tanto Vila, Zambrana como Robert Flores están haciendo flor de partido. Vila tuvo que salir por lesión. Seguramente la entrada de Polachini le va a dar, bueno, esa continuidad, esa velocidad que le impone la impronta de Mauro Vila ahí en el sector de la mitad de la cancha. Para que Zambrana y Robert Flores tengan la pelota, habiliten, asistan. Y realmente lo que han hecho en estos primeros 45 minutos fue mucho más efectivo que la gente de Estudiantes. Ojo que Estudiantes se insinuó, concretó y remató. Trajo peligro en varias oportunidades al arquero de Maxi Barrios, pero siempre de afuera del área. Nunca se lo vio desbordante al equipo de Estudiantes como para pisar el área con peligro. Todos los remates que en forma peligrosa efectuaron sobre el arco de Maxi Barrios fueron desde fuera del área. Y hasta con inteligencia, si se me permite, aprovechando la fuerte brisa, el fuerte viento a favor que tiene hoy por hoy el que ataca sobre lo que sería el arco de la tribuna Amsterdam del Estadio Centenario. Porque el viento está de este a oeste. Para decirle geográficamente cómo está soplando y lindo aquí el viento en la bahía de Montevideo. Estamos en el Parque Ancap, estamos enfrente a la refinería Ancap y estamos al borde del río de la Plata donde son los accesos a la ciudad de Montevideo. Realmente un partido redondo de Cooper que, bueno, se empezó a complicar de oído. ¿Por qué digo yo esto? Se empezó a complicar de oído porque está ganando, grito, le está ganando 1 a 0 al término de los 45 minutos al equipo de Academia. Un partido que le llegó la noticia acá de Cooper y pararon el oído claramente. Pero rápidamente se revirtió porque a los pocos minutos vino el primer gol de Cooper en los pies de Zambrana. Un penal que para mí puede despertar alguna duda. Iván dice que se tiró. Yo creo que hubo un contacto. Que capaz que con la experiencia que tiene Zambrana le dio un poco más de color y capaz que sí. Para eso tiene el oficio, el buen número 10 del agente de Cooper. Y remató un tiro alto, fuerte, violento, que sacudió las redes del arco del agente de Estudiantes del Plata por intermedio ruso que hizo todo, todo, todo prácticamente para atajarlo pero no pudo. Y cuando se estaba anotando la recta final de este primer tiempo aparece esa jugada filtrada que le da Zambrana al jugador Cuña y este forcejeando con la saga del equipo de Estudiantes convierte en forma extraordinaria una definición al poste izquierdo de Russo. El segundo gol con que el agente de Cooper está triunfando justificadamente 2 a 0 aquí en el estadio Parque Ancap de la Ciudad de Montevideo. Nos vamos ahora al Parque Huracán. Ahí Lito le está ganando 1 a 0 Academia. Romy Beleda nos los cuenta aquí en DíaD por Radio4.tune.w Bien, aquí en el Parque Huracán está ganando Lito 1 a 0 en la Academia. Ya está todo pronto para que arranque la segunda parte ya los jugadores en la cancha. Los 22 protagonistas por supuesto en la cancha también la terna arbitral. Está todo pronto para que arranquen aquí los segundos. 45 minutos gana Lito por ahora y lo hace, no sé si justificadamente, pero por lo menos fue el que aprovechó la chance que tuvo. Decíamos hoy, cuando acaba de arrancar el partido, decíamos que, bueno, sobre el principio de los primeros minutos tuvo, bueno, más la pelota y las chances el conjunto de Academia, pero en una contra, en una respuesta, tuvo la solución también el conjunto de Lito y está en ventaja. Perfecto, perfecto, Romy. Vamos ahora al Estadio de la Valle con Valentín Puntiliano. Haceme una reseña breve, Valentín, de esos primeros 45 y ya entramos en el relato ahí en el Parque Huracán que ya arrancó el segundo tiempo. Alberto, mirá, esta primera parte tuvo etapas en ambos equipos. Empezó mejor paso de la arena, pasó a Deutscher, cayó en un pozo en un momento del partido. Parecía las fosas de la Mariana, es lo que se está viendo acá en el campo de juego. Cada vez peor. Muy lento, falta de eficacia, falta de certeza, no daban cuatro pases seguidos y bien más. Sin embargo, ya aproximándose al final del primer tiempo, quizás a los 32, 33 minutos de partido, ahí se puede encontrar el punto de inflexión en el Víctor de la Valle. ¿Cuál fue la lesión? Se aproximó por lo menos el conjunto de Vito, sin peligro, pero por lo menos tuvo la primera del partido. Y acá se viene nuevamente, la contra lo va tomando por este lado, el jugador pasa, se borde a paso, los pasos siguen, de largo paso, no lo pueden frenar, aún siguen a Arron, hasta acá le dijeron. Igualmente la pelota iba rebotando y ahora le cae lentamente a Mauriño que va a despejar. Despeja y la va tirando hacia la mitad de la cancha por este lado, lo va agarrando contra 19, que es ni más que el jugador, la tallada, la tallada, perdón, que lo va tirando para Mauriño, y se viene, perdón, la raura, la raura que la tira hacia adelante. Muy bien, sale ahora el arquero, paupeta, atrapa y devuelve, hace volar la pelota por cielo, baja lentamente, bajó. ¿Y en los pies de quién? De Mauriño, que no la pudo controlar, ahí lateral, en tres cuartos de campo. Delito. Financiate, querés financiar tu club o cualquier tipo de colectivo sin una inversión previa, contactate al 092-511-870 o por Instagram, financiate.wis, financiate, es tu solución. Retransmite en esta transmisión, Fútbol Club, es su señal número 3. Comunicate también al 093-364-187 en nuestro WhatsApp de día de, y retransmite también Radio Color de la Ciudad de Rivera. Adelante, Parque Huracán. Te escuchamos, Joaco. Adelante, revienta por aquel lado, Mauriño, la hace volar por los cielos, le va cayendo por este lado al número 26, Díaz, que no está muy bien, Mauriño en el fondo, y ahora la pelota le va quedando a Escudero, se viene Escudero, sigue Escudero, Escudero, a ver qué hace, la mueve muy bien, Escudero, se la pisa, se la muestra a Galo, Escudero que la juega hacia atrás, se va aproximando, la tallada, la tallada que la juega, por aquel lado, Paradía, le pegó Pías, arriba, saque de arco, Paradito. ¿Cómo se digieren estos minutos, Peleda? Debo decir, de todas maneras, que al igual que el arranque de la primera parte, por ahora el que hace mejor las cosas es el que tiene la pelota, y el que la cuida de mejor manera es el conjunto de Academia, que por lo menos yo lo noto bastante mejor parado en la cancha, más allá de que, bueno, claramente la ventaja en el marcador la tiene el conjunto de Lito. Lito lo que hace es responder a cada una de las jugadas del conjunto de Academia. El centro de Ocampo para Viñones, está muy bien en el fondo, y le va quedando por este lado, Correa, que la juega por aquel lado, para que se venga una nueva esperanza para el equipo de Academia, por intermedio de Serra, rebota la pelota, le queda a Moreira, pero el equipo se viene ahora para el Mine, con el número 10, la cambió muy bien, y está habilitado, pasa, la bajó con el pecho, pasa, se da el segundo, ¡Ay, señor, pegadita al palo! ¿Por qué no se lo canta el gol? Por centímetros nomás. Por centímetros, tuvo pasos nuevamente en el conjunto de Lito, se terminó yendo un poquito, apenas abierta la pelota, si no pudo ser el segundo del conjunto de Lito, pasos nuevamente, y pasos, es el que comanda la pelota de Lito. ¡Señores! Le queda Gutiérrez, Gutiérrez que va tomando pelota con Galo, revienta a Galo y le cae a Viñones, y cuidado porque puede estar el segundo, la corre Viñones, y está solo, ahora lo presiona Mauriño, sigue Viñones, engancha, la perdió y hay lateral, pegadito al córner, para Lito, por favor, me voy directo al Parque Ancap, ¿qué está pasando? Gracias, perdón por el pisotón también, Joaco, aquí va a ingresar los equipos, ya está la cuaterna en la cancha, recordamos que aquí está Cooper ganándole 2 a 0 al equipo estudiante del Plata, en el de la Valle están empatando 1 a 1, paso de la arena de Deutscher, y en el Parque Huracán Lito está derrotando 1 a 0 al equipo de Academia de la Valle, escuché por ahí, adelante. Ahora va a arrancar el segundo tiempo aquí, va a mover el equipo de Pasa de la Arena con Sellanes, con Sellanes que va a mover la pelota en el equipo del Pasa, el número 3 está ahí parado, Federico Río, el árbitro del partido, parece que no hay variante, no hay ninguna variante en ninguno de los dos equipos, más de lo que se hizo en el primer tiempo, arranca el segundo tiempo, mueve Sellanes para atrás con Estefan, y balón en largo porque no quiere ganar como sea el equipo de Pasa de la Arena, aquí en el de la Valle empatan 1 a 1, 10 segundos de la segunda parte, 1 a 1, Deutscher y Pasa de la Arena, Pasa de la Arena y Deutscher, ahora se viene el equipo del Pasa de la Arena, se viene Washington y Ligoyen, corta ahora Bastita, y ahora va el ser lindo Nacho San Martín, pide este balón, paso para ahí, ¿quién habló? Aquí en el parque Huracán hay gol, señores delito, Ocampo lo hizo, cuando van corriendo 5 minutos de esta segunda parte, tras un gran robo, Ocampo de Bordeaux se metió en el área, la cruzó al palo, por entre medio de las piernas del entero, gana Ligoyen, y ahora de la Valle, ¡Gol! Le Pasa de la Arena, ¡Qué golazo! ¡Qué dio gol! ¡Golazo a Chino Marca Mendieta! ¡Le pegó desde el tercer cuarta cancha contra la línea de lateral! ¡Y se la clavó prácticamente en el ángulo de Michael Vidal! ¡No da vuelta, paso de la arena que quiere Liguilla! ¡Golazo a Valentín Puntigliano del Chino Mendieta! Ahora sigue el equipo en este Montevideo, ¡A todo o nada! Eso se está viendo acá en el Estadio Bícord de la Valle, plata o plomo para el equipo de Paso de la Arena, para el Auri Verde. Es importante resaltar que, enseguida, apenas arranca el segundo tiempo, en cuestión de pocos minutos, ya está arriba el equipo Auri Verde. Va con todo, Michael Vidal, que está cada vez más inconsciente en el arco del equipo de Deutsche. ¡Golazo cuando van casi dos minutos aquí en el segundo tiempo! ¡Ay, gol de Paso de la Arena! ¡Que gana 2 a 1! ¡Y van Buela, Joaquín, Romina, Tutte, Alberto! ¡Les comento que aquí Paso de la Arena! ¡Quiere, quiere, quiere la Liguilla! ¡Aunque depende de otros resultados! ¡Y en el 8 días ahora el ataque! ¡Es cambio de frente! ¡Está otra vez Mendieta, ¡el centro para sellar! ¡Eh! ¡La corta! ¡La corta! ¡Equipe Corrales! ¡Y va saliendo ahora Doyser, Medular del campo de juego, Iván! ¡Vuelvo contigo a la ANCAP! ¡Porque acá este gol de Paso de la Arena! ¡Pone el 2 a 1! ¡Le da vuelta el equipo del Oeste Montevideano! ¡Llegaron todas juntas las noticias! ¡Cayó el segundo delito! ¡Cayó el segundo de Paso de la Arena! ¡2 a 0, Lito! ¡Ante Academia! ¡2 a 1, Paso de la Arena, Deutsche! ¡Estoy esperando que comience el segundo tiempo! ¡Ni bien Pite, Diego, ni si Bocia aquí! ¡Le voy a dar paso a Romina Veleda! ¡Para que nos comente, para que nos cuente cómo fue ese tanto! ¡El de Ocampo! ¡Que le dio el segundo gol al Hito! ¡Que lo pone en ventaja! ¡Para poner tierra de por medio en el marcador! ¡Como dicen en España! ¡Yo ya me metí! ¡Ya me presenté yo solo! ¡Así como viene la mano! ¡Porque está la transmisión picante! ¡Están los relatores picantes! ¡Frontora con todos goles! ¡López contó 3! ¡Vio que se estaba quejando de mí! ¡Junior! ¡Bueno, ahora es el que relató más goles por ahora! ¡Lleva 3! ¡El resto llevamos 2! ¡Nos está sacando una cabeza de ventaja! ¡Y además, cómo los contó los goles! ¡Uno en el final del primer tiempo! ¡El otro en el comienzo del segundo! ¡Esperamos! ¡Aquí el pitazo de Nisibosia! ¡Para que comience la segunda parte! ¡Que está ganando Cooper 2! ¡Tantos contra 0 ante Estudiantes del Plata! ¡Todo, todo! ¡Todo el desenlace! ¡Aquí por el día de ya voy al de la Valle! ¡Que me están llamando el pitazo! ¡Denisibosia! ¡Y comienza el segundo tiempo en el Ancap! ¡Pero me llama Junior del de la Valle! ¡Sí, señor! ¡Vamos con Valentín Puntiliano! ¡Porque cuando hay córner ofensivo para el equipo de Doye! ¡De Paso de la Nena! ¡Perdón! ¡Perdón, Valentín! ¡Ahora sí en el centro de Seyanes y Cabizazo! ¡No queda nadie! ¡Díaz! ¡Me parece que tocan la mano! ¡Dice el árbitro que no! ¡Que la tenía pegada del cuerpo! ¡Y no hay final para Paso de la Nena! ¡Que sigue insistiendo! ¡Si venir y voy a llenar ahora el centro! ¡Al área mía! ¡Cómo se va! ¡Está! ¡El palo le dice que no! ¡El palo le dio el gol a Ruba! ¡Estaba el tercero de Paso de la Nena! ¡Comentame! ¡Comentame, Valentín! ¿Qué pasó recién acá en el de la Valle? ¿Por qué convocamos a los compañeros? ¡Esperame que vamos al Parque Huracán! ¡Esperame que me llama Juaco del Parque Huracán! ¡Soy todo oídos! Sí, hubo dos cambios y fue el goleador del campeonato cuando ahora la pelota va para Juanco corta muy bien en el fondo de la paz se está salvando ahora Academia que fue un poquito más adelante se contaba, hay dos cambios Macuca y Viñones sentidos tanto el calor como el estado del campo del juego está pasando factura al igual que en el de la Valle Sí, señores, además dos futbolistas importantes que los van a necesitar para la final ataca Estudiante, ya meto otra recorrida pelota al sector derecho la perdieron en la salida le quedó a Polakini pone segunda, pone tercera Polakini, lo tocaron lo tocaron de atrás fue Monzón directo a cortarlo y me parece que se lleva un regalo tiro libre para Cooper Mati Ah, no lo tengo a Ferreira, no lo tengo ahora sí lo tengo a Ferreira discúlpeme, me olvidé conectar el cable perdóneme, amigo, dígame Si ya no me quiere, dígame, no me voy a ofender Marjeta Malilla para el número 5 Alejandro Monzón mientras ya le comento que calientan los suplentes del equipo de estudiantes del Plata Usted tiene que saber que nosotros lo queremos solamente porque tiene auto y hoy los panes además estaban en su auto así que es auto y almuerzo trajo hoy así que por eso lo queremos todavía Ferreira gracias por eso dos minutos del juego ya voy a meter otra recorrida Buntigliano me tiene que comentar el gol Beleda me tiene que comentar el gol también me contó Juaco que se fue Viñone el goleador del campeonato que será además el máximo artillero del torneo porque sus rivales ninguno estaba jugando en la jornada de hoy escapó Polakini notable para adentro termina recuperando el 7 pierde la pelota en la salida creo que tengo una llamada desde el parque Huracán voy a aprovechar para que Romy Beleda me comente el segundo tanto el que relató hace un par de minutos el querido Joaquín Frontola el tanto de Ocampo ¿y por qué? está ganando Lito 2 a 0 Romy el tanto de Ocampo lo decíamos había llegado en la jugada anterior también en conjunto de Lito que por lo menos había arrancado el partido un poquito atrás en cuanto a rendimiento en cuanto a la intensidad era un poquito más academia en los primeros minutos pero lo decíamos Lito responde cuando tiene la pelota va al frente y genera peligro que es lo más importante y precisamente fue eso en el gol del conjunto de Lito en el segundo en el de Ocampo el remate cruzado y nada que hacer para el golero del conjunto de Academia para Brian la paz en ventaja ahora por dos goles de diferencia del conjunto de Lito y debo decir que futbolísticamente no se han notado esos dos goles de diferencia simplemente sí que Lito cuando se ha acercado y cuando ha tenido la pelota ha generado peligro ahora viene el remate al arco de Álvarez que giró quiso terminar la jugada el mediocampista de Cooper a las manos de Ruso lo escucho mi querido Avellaneda bueno acá sí se justifica dos a cero Cooper está ganando bien no le sobra nada pero está ganando justificadamente y ahora en el segundo tiempo es más protagonista que estudiante tiene la cacha inclinada estudiante por el resultado e insisto por el viento el viento juega un partido aparte que les parezca mentira recién este tiro nos salió la gente de Cooper bueno ojo que se puede complicar si la pelota te baja a gran velocidad alguien me llamó tengo una llamada de una cancha escucho de la valla acá te llamamos Iván porque quiero afirmar lo que decía justamente Alberto porque es lo que venimos hablando por internet con Valentín Puntigliano justamente cómo influyó el viento para el gol de Paso Larena porque ahora lo tiene a favor y este gol obviamente el gol de tercer cuarta cancha y mirá se viene ahora Nacho Día ¡está el gol! ¡ay! ¡lo que se acaba de comer Nacho Día! ¡ay! se están acá era más difícil errarlo que hacerlo le digo la verdad tenía el arco prácticamente solo un arco que ahora está cubierto por el portero suplente nos va a decir Valentín Puntigliano que hubo un cambio en el equipo de Dodgers porque finalmente Vidal se terminó retirando ¿no Valentín? afirmativo se terminó retirando el guardameta principal Michael Vidal el número uno tenemos el segundo soldado caído acá en el Víctor de Lavalle yo les dije la previa por lo menos dos van a caer ya tenemos dos soldados caídos fue Mauricio Pigue Pagliani el que entró Mauricio Pagliani que entró ahora se viene a la ofensiva Paso Larena perdón que te corto ahí Valentín que estabas anunciando el cambio y casi el tercero porque recién Claudio Cano de Dodgers cayó sentido también hace unos minutitos así que puede llegar la tercera deserción de este terreno de juego ya siguiendo con la terminología militar que está utilizando el amigo Valentín Puntiliano en la jornada de hoy hoy se vino vestido de verde camuflado a ver porque me llaman del parque huracán mis queridos amigos me voy otra vez a la calle menor que escucho Joaco acá hubo cambio en academia entró Benítez se fue Correa y recién Benítez fue protagonista de una polémica tan grande como el estadio según el árbitro fue un piscinazo para mí y para Beleda desde acá de la cabina dudas tengo parecía penal claro para academia Romy que sensaciones te dejó esa jugada dudas muchas dudas también a la gente que está aquí en el palco debajo de nuestra cabina la verdad que muchísimas dudas nada dijo el árbitro que estaba bastante cerca también de la jugada cuando hay una tarjeta amarilla ahora en la academia muy bien entonces ya voy a volver al de la valle porque me estaba contando algo importante Valentín pero acá ataca Cooper sector izquierdo la pelota la tiene Flores vértice del área quiere enganchar buscar ángulo de tiro no tiene tiene que correr la cancha al revés abrir la pelota para la posición de Furcade no puede conectar con su compañero era Ferradanz el que trepaba la cancha por la izquierda y ahora recupera Polakini para Pereira para que la saque también en el primer escalón Bocash le queda la pelota por este sector Abrum pero termina sacándola González Santiago González la manda al lateral que va a corresponder al equipo de estudiantes que si no me equivoco Mati tiene un cambio es difícil que lo veas desde ese sector dos cambios me dice Mati que se viene en estudiantes es momento antes de la galería comercial del día de para que Ferreira luego me cuente las variantes en estudiantes del plata Santa Clara elegí los mejores cortes de carne en nuestra tienda online www.santaclara.ui Santa Clara Tradición en Carnes Momoyo Pet lo mejor para tus mascotas alimentos para perros y gatos accesorios y juguetes creaciones en madera 094-510-419 envíos a domicilio Momoyo Pet y ahora ataca por la izquierda el equipo de Cooper 3 para la cancha porque el sector Robert Flores mano a mano contra Lecuona en el que el lado viene la pelota notable la marca de Lecuona se quiso meter en el área el 13 pero lo termina marcando el 3 los dos cambios en estudiantes lo escucho Matías Ferreira ingresaron a la cancha dos jugadores nuevos con la 13 Lucas Rodríguez y con la 24 Nicolás Méndez es complicadísimo saber quiénes salieron porque claro estaban pegados a bancos de suplentes y desde donde estamos nosotros yo particularmente no se ve quién es el jugador bien ya estaremos confirmando entonces quiénes se fueron seguro Méndez y Rodríguez están en el terreno de juego de hecho ahí la tiene Méndez tocando hacia el sector izquierdo para el pique hacia el sector derecho para el pique de González este tocó con Rodríguez este perdió la pelota abre ahora sí para la derecha para Polaquini cambia la flecha ataca a Cooper Polaquini que toca al medio con Pereira Pereira con Polaquini notable el pivoteo del 9 llega al fondo el 7 la quiere levantar el centro enganchó para adentro terminó perdiendo la pelota ante la marca de González que sale desde el fondo el equipo de Cooper 8 minutos y medio está ganando Cooper 2 a 0 aquí en el corazón del pueblo Victoria vuelvo al parque Huracán para que escuchara algunos minutos del relato de que me cuente lo que está pasando Joaquín Frontora en Academialito el centro resta muy bien Moreira va haciendo hacia la mitad de la cancha por ahí quien aparece aparece claramente le cae a Paso se viene Paso corta muy bien corta muy bien nuevamente lidera y ahora le cae por este lado a Escudero Escudero que la abre se viene el número 17 se viene el jugador Pías Pías la abre para la raura la raura que la juega con Escudero se viene el centro resta muy bien en el fondo y ahora va la presión y la presión es de Paso mirá como corre Paso es una moto es una moto señores la hace rebotar muy bien Olivera y lateral para Academia cuando el juez para todo hay cambio por favor lo escucho la voz de usted hay cambio en el que se retira es el número 16 precisamente autor de uno de los goles que tiene partido Lucas Paso deja la cancha a la cancha en el conjunto del hito el número 6 Agustina Ananía sí recién comentábamos por lo bajo muchachos ahí en el parque con Avellaneda ya sé que me llamo Ferreira ya voy me parece negro que también Nacho Turrera empezó a sacar a los habituales titulares pensando en lo que será la posible final de esta semana y todo hace pensar que sí escuchando a los compañeros los cambios que se están dando es para preservar en esta final que hasta el momento se está dando y ahora recuperan la salida Cooper con Flores el último en tocar la pelota es Rodríguez la manda el córner tiro de esquina sector derecho para Cooper Ferreira lo escuchó uno de los que salió del conjunto de estudiantes fue el número 14 Joaquín Laporte de la Valle bien ya voy al de la Valle tengo una jugada peligrosa todavía no va Zambrana a hacer el córner te escucho Junior en el de la Valle polémica ahora en el de la Valle hubo un bueno acá con Valentín capaz que coincidimos que hubo penal para el equipo de Paso de la Arena un planchazo que le dieron a Davina Cimento cuando estaba atacando en el área rival en su centro de Facundo Estefan una jugada bastante polémica Federico Río dejó que no lo tocaron a mí me dejó toda la sensación de que hubo penal Valentín idem coincido con usted le doy la derecha y estamos más que bien y además van a ir dos variantes en el equipo del Deutsche va a ingresar el número 8 Andrés García y el número 19 Agustín Rodríguez recordemos que ya hicieron una variante que fue Mauricio Pagliani y ya tenemos tres variantes consumidas en el equipo de Autor si señor y la variante que hizo Paso de la Arena fue de manera obligatoria cuando ingresó el chino Marcos Mendieta que fue el autor justamente el segundo golazo de Paso de la Arena con el que estaba ganando por Guillermo Castro el colombiano que se retiró me estaba diciendo el delegado de Paso de la Arena tomándose el pecho ojo con los problemas cardíacos es así es así mi querido Junior señoras y señores 12 minutos de juego aquí en el Parque Ancap Ferreira usted sabe que yo no sé si yo estoy viendo mal que es muy probable vi un 17 en la cancha en Cooper yo no sé ni siquiera si hay un 17 en Cooper en la cancha pero puede ser yo que haya visto mal si en el caso de que no hay mal igual vaya bichando a ver si vi un 17 en Cooper si es que hay un 17 en Cooper porque capaz que no hay y lo estoy inventando pero me pareció ver en el golpe de vista ojo puede ser Cuña el 11 parado lejos y que yo no vea absolutamente nada desde acá también puede ser pero es una posibilidad que sea el 17 por ejemplo ahí vino para Cuña que quiere girar que quiere tocar con Álvarez que pierde la pelota recupera Estudiantes en la salida y ahora Flores recuperando en tres cuartos cambiando la pelota para Polachini vértice del área la tiene el número 7 tocó atrás con Zambrano Zambrano se quiere meter en el área tocó con Polachini viene el tiro tres dedos del número 7 de todas formas era defectuoso pero terminan sacando en el primer escalón y ahora iba Cuña comete falta el 11 y se va ay pensé que iba corriendo el árbitro a amonestarlo pero no decide solamente sancionar la falta mi querido Ferreira ya sé lo que me va a decir lo inventé ¿no? me dice que sí con la cabeza a ver puede decirlo al aire puede decirlo al aire si quiere lo inventé ¿no? si, si vaya aflojando los ensayos que lo tiene mal pues el 11 definitivamente es Cuña si, si, si discúlpeme usted sabe que mientras se lo iba preguntando dije usted sabe que me parece que yo lo estoy inventando ¿no? o sea es un espejo no le funciona la marcha atrás capaz ¿no? no, 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 no no solo eso sino el oculista ¿verdad? me está robando la plata directamente bien el pelotazo ya que estoy acá aprovecho de decirle que aquí no veo y usted me confirmará que está bien de la vista es el 28 Juan Mora en Estudiantes puede ser que haya sido la segunda variante no, Mora está allá mire parado en el círculo central ese es Mora el zaguero de Estudiantes que está en la cancha y ahora en la salida casi pierde la pelota y ahora el que hace falta es Pereira Pereira va a ser amonestado el 9 tiro libre que corresponde a Estudiantes en salida creo que fue Pereira el 9 que se barrió cometió falta Mati fue amonestado ¿no? así es amonestado el número 9 Mora muy bien Pereira el 9 Pereira el 9 Juan Pereira el 9 en el equipo de Cooper el amonestado señores 14 minutos de juego aquí en el Parque Ancap me voy al Huracán sí dígame Avellaneda aunque sigue variable el tema más posesión de Cooper la rema Estudiantes pero llega hasta ahí hasta el borde sin profundidad como se está extrañando Jerónimo Blanco es más de medio equipo realmente este 9 que está ausente hoy el segundo goleador del campeonato sí señor después de este tiro libre me voy a ir al Parque Huracán viene el centro al área la saca sucede pero un escalón mano para mí mano para mí cabeceaba Mora en el pecho me dice Avellaneda Mora piensa lo mismo que yo cabeceó muy cerca de Ferradán para mí rebotaba la pelota a la mano del 3 dice que no el árbitro por eso no se sanciona la pena máxima señores Parque Huracanes con ustedes Joaquín Frontola Romina Veleda el aire del día de es todo suyo una jugada muy importante de parte de la academia en el centro de la raula cabeceaba Benítez para mí viene sentido desde la jugada anterior así que complicado cuando ahora hay un codo sobre la cabeza de Mauriño pues está muy permisivo y el partido se está subiendo de la temperatura tanto o más de lo que usted puede tener si se para el sol tiro libre que va a ser en el fondo Mauriño por este lado se lo va pidiendo el jugador número 17 siempre se me escapa el número de 17 Pías se la pide Pías prefiere jugar hacia atrás con La Paz La Paz que juega con Mauriño y arranca Mauriño Mauriño canchó muy bien escapeó para hacer salir tiene bastante técnica Mauriño prefiere jugar con La Paz por este lado la pide la raula pelota larga para Escudero corta muy bien en el fondo de Libera no podía fallar y no falló se viene hacia adelante Lito corta ahora Olivera pero el de academia se viene hacia adelante le queda Escudero y se viene Academia y puede estar el descuento ahí le viene Escudero le pegó Escudero alto, alto, alto como digo en SM del Mundial Fútbol Club hay un nuevo pateador para los peros vaya el saludo que hoy quedaron en el puesto 13 del CB que mal el número 7 del conjunto de academia pudo terminar de otra manera la jugada pero bueno por lo menos he animado un poquito más academia en estos minutos de la segunda parte porque la verdad que decíamos había arrancado muy bien los primeros los segundos 45 minutos después había caído bastante después de lo que fue el segundo gol del Hito ahora lentamente se va animando nuevamente el conjunto de academia que tiene buenas individualidades decíamos aquí por lo bajo con Joaquín es muy bueno la raura bueno ni que hablarlo de Mourinho lo decía él pero tiene jugadores interesantísimos el conjunto de academia en tres cuartos de campo suben 1, 2, 3, 4, 5 voluntades en busca del gol lo va a levantar por aquel lado si no me equivoco Pías me parece que es Pías no, no es Pías a ver quién es prefirió jugar en corto y arranca nuevamente academia en busca del gol ahora sí viene para Pías arranca el número 17 enganchó de la punta al medio la perdió y ojo porque son dos contra uno corta muy bien Olivera y en el fondo revienta Galo y por ese lado le cae la pelota a Escudero de lo más activo en academia arranca Escudero arranca el 7 Capú muy bien la va tocando con la raura se viene ahora nuevamente academia pasó Cabrera la perdió Cabrera y sale nuevamente ahora el equipo por intermedio de Herrera se venía listo la perdieron le cae a Cabrera la agarra el número 10 arranca Cabrera va a tres cuartos de cancha sigue Cabrera pero quiere jugar por aquel lado para el Díaz arranca Díaz sigue Díaz enganchó Díaz me muestra sigue Díaz la perdió y sí tiene que soltarla Díaz por favor háganme el favor y suítela se viene nuevamente academia rebota al Moreira y ahí lateral pegadito al área para academia muy bien amigos 17 minutos de este segundo tiempo aquí en el Parque Ancap está ganando Cooper 2 a 0 una variante en estudiantes en el área la va a poner con las manos González viene el lateral a modo de centro el rebote le quedó a Vila vos sabés que se la sacó Monzón para mí se la sacó Monzón no se la sacó el once que acaba de ingresar le tocó la pelota justo a Vila cuando la iba a poner en órbita y ahora el viento le frenó el despeje el futbolista de estudiantes de todas formas le quedó en la mitad de la cancha a Vila Nacho Rodríguez tiene la pelota la tocaron de otra falta tiro libre cuénteme el cambio en estudiantes después de esta viene el centro para Brum a las manos de Barrios cuénteme se retiró con la número 27 a buen estado Mateo Núñez e ingresó con la número 11 Martín Mederos Mederos entonces al terreno de juego el once vos sabés negro que fue el mismo Mederos quien le tocó la pelota al futbolista Vila cuando quedaba de macho para rematar en la puerta del área si se la sacó del buche propio compañero una desinteligencia me gusta Brum lo más ofensivo lo más peligroso lo más querendón que tuvo estudiantes en ofensivas el peticito número 23 que por izquierda realmente es la única arma clara que están teniendo estudiantes para tratar de desnivelar mirá y allá ando de nuevo ahora la pelota lo sobrepasó a Furcade por eso le quedó a Brum Brum que tocó atrás para Vila viene el centro de Lecuona la sacaron en el primer escalón y ahora quedó el rebote para Mederos quiere girar el once tocaron atrás pero a ver a ver acá hay un error acá hay un error gravísimo de línea porque el que termina metiendo el pase atrás es un jugador de Cooper le cobra posición adelantada a Brum pero es un despeje fallido de un jugador de Cooper este es un error gravísimo de línea de día que el partido está dos a cero no está tan caliente pero es la segunda que se manda Robacio ya hubo sancionada otra que no fue fuera de juego clarísimo porque aparte estamos en la misma línea por eso te digo y ahora ahora hay otra y ojo no hay dos y tres capaz que se manda otra sí 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 un error dos groseros de Sebastián Robacio es el momento mientras hay tres variantes en Cooper que después me contará Ferreira de mudarnos al estadio Víctor de la Valle para que Paso y Deutscher para Paso y Deutscher estaba ganando el paso dos a uno Junior Ré López el aire del día de todo suyo sí señor muchísimas gracias señor Iván Vuela Cardoso como le dice Valentín Mutiliano nombre apellido un poco más le pone la cero aquí va dos a uno todavía gana el equipo de Paso de la Arena se están empezando a ver los soldados cómo van cayendo siguiendo con la rítmica del amigo Valentín Mutiliano porque de a poco algunos se van sintiendo ya van calentando los bancos de suplentes de suplentes de ambos equipos cuando dan veintitrés y moneditas aquí del segundo tiempo se viene ahora el equipo de Paso de la Arena Juan Viera recibió un pase largo no se mató mucho para correr está ganando dos a uno no necesita un gol de urgencia pero sí uno como para ampliar el marcador y quedarse tranquilo la presión alta viene Díaz para recuperar ese balón como puede la saca Ezequiel Corrales y ahora se viene el equipo Deutón con Nacho San Martín jugando en atrás con Rijo y ahora jugando con Bastita ahora San Martín de nuevo ahora que la tiene ahí es Ezequiel Corrales abriendo juego por la izquierda ahora para Alejandro Furia ahora se viene Furia con ese balón la pierde ahora el equipo Deutón y ahora se viene es Chino Mendieta quien la tiene por ahí la recuperación que nunca fue de Lautaro Rubé ojo a la contra ahora el equipo de Deutón ahora se viene Deutón la corta David Nacimenta que se mete adelante en la trayectoria del balón ahora se viene García corta otra vez pasa la línea ese balón se va por un costado no porque la va a recuperar otra vez el equipo Deutón el rebote rebota en uno rebota en otro la pelea Nacimento que está de capitán en la jornada de hoy mirá como se va García de uno se va del otro lo toman dice el árbitro que no que siga siga ahora se viene lateral finalmente para paso de la arena en zona defensiva me voy de nuevo para el parque encapi y vamos a ver viene pelota para Sosa ahí sí estaba en posición adelantada ahí sí sanciona bien el segundo asistente Sebastián Robacio antes de Avellaneda tengo ¿sí? no esta vez la tercera fue la vencida no hubo dos y tres sí señor ahora voy con Ferreira que tiene tres variantes en Cooper para contarme Ferreira se retiró con la número 9 amonestado Juan Pereira e ingresó con la 19 Daniel Cabrera otra salida que hubo se retiró con la número 5 Benjamín Álvarez e ingresó con la número 18 Santiago Antonini también se retiró con la 11 Santiago Cuña amonestado él e ingresó con la número 8 Nathan Rosa me dice Antonini número y nombre de pila por favor Santiago Antonini número 18 18 Antonini muy bien salieron tres amonestados mi querido Avellaneda eso imagino pensando en el juego en la final Antelito centro desde la derecha que va a llover ahora córner tiro de esquina lo va a levantar Zambrana arco de la ruta viene el centro aquí en el tercero Cooper viene el centro al área llovido nadie la termina sacando mora en el primer escalón el rebote ahora entre dos jugadores de Cooper se chocaron y perdieron la pelota recupera a Brum y cambia la flecha ataca estudiantes quiere cruzar en la mitad del terreno termina rebotando la pelota en él se la termina llevando pegada a la línea notable Brum levantando el centro el pelotazo para el otro lado pero con el pecho notable González para que controle Maxi Barrios no pasa ningún tipo de zozobras Cooper que salva una catástrofe parece que se va a llevar el partido bueno yo quiero seguir destacando lo que el endón que es Brum por derecha por izquierda hace un azote permanente lo que pasa es que está muy solo Marco Sosa que es el que lo acompaña en ofensiva está muy lejos y claro no gravitan en lo más mínimo ¿verdad? sí, escuchamos ¿te la oye? sí señor es usted se viene se lleva a todo el mundo por delante está rebota la lleva no sigue está viejo ¡Gol! le paso de la arena ¡Gol! ¡Gol de Ignacio Díaz el segundo en su cuenta personal en la jornada de hoy el sexto la temporada para Joaquín Ignacio Díaz golazo del número 30 se llevó a todo el mundo en pecho se lleva a la definición la definición la definición de la venta gana 3 paso de la arena puntigliano así como usted lo dice Junior López paso de la arena se pone arriba con todo va por todo quiere buscar aunque sea el premio Consuelo que sabe que la tabla anual no se la está quedando en este momento por razones obvias sin embargo acá en el Víctor de Lavalle es ampliamente superior al equipo Teutón y cada vez más va teniendo más jugadores degollados en cancha arremete el equipo del oeste el equipo paso arenense arremete y mete el 3 a 1 gana el auriverde que está vestido de negro y con un amarillo y verde ahí en el pecho que parece Jamaica a ver ¿me están llamando? simplemente Junior preguntarte cuánto tiempo tenemos en qué minuto más o menos 27.30 Iván sí señor el gol a los 26 más o menos le gusta le gusta para redondearlo en 71 entonces me gusta ahí está me gusta me gusta a los 26 minutos disculpe que no le había dicho el tiempo anteriormente señor señor Vuela y ahora se va saliendo desde el fondo el equipo de paso la nena cuando perdieron el saque los hombres del Deutscher hubo una variante recientemente también en el equipo en el equipo anerente dieron marcha atrás no, dieron marcha atrás al final iba a entrar el cañero y al final no ingresó al terreno de juego así que vamos dentro no más para allí para el parking cap para estudios centrales para el avance central en realidad porque ahí están Iván enero muy bien amigos gracias aquí 25 minutos está ganando paso de la arena en el de la valle 3 a 1 2 de Nacho Díaz 1 de Mendieta había abierto la cuenta al lado otra vez le dan vuelta un partido a Deutscher igual que el otro día cuando ganaba y se lo dio vuelta a estudiantes bueno hoy lo mismo 3 a 1 paso de la arena además 2 a 0 Lito pasos y Ocampo ya voy a volver al parque huracán no se piense Joaquín que me olvidé y usted ya voy a estar en el aire del parque huracán para el aire del día de pero antes déjeme contarle que ataca Cooper sector izquierdo el centro de Ferradanz es demasiado largo pica y caen las manos de Axel Ruso me voy ahora sí al parque huracán a la calle Menorca Joaquín Romy somos todos y 2 esta segunda parte hay tiro libre para que hay tiro libre haciendo la paz señores la pelota que viene volando por los cielos en parte de video va bajando la revienta Galo con la cabeza y ahora con el pie la bajó muy bien sigue Galo el zaguero le queda para Lucas Lucas que la va abriendo por aquel lado para quien para el número 22 la perdió si no llegó no llegó y no va a llegar nunca en la vida era Alfonso el que iba a esa pelota y ahora sale Academia la pierde nuevamente la figura de Moreira uno de los más sobrios dentro de la saga revienta Galo le queda a la raura que hace minutos estaba sentido parece estar recuperado la raura primero juguera se pasa hacia la paz por favor Beleda que tenemos en 36 minutos de esta segunda parte bueno que tenemos un conjunto de Lito arriba en el marcador por supuesto ya lo sabíamos y después el juego es parejo por lo menos en este momento del partido es bastante parejo lo decíamos ha sido bastante de sube y baja bastante una una montaña rusa el partido ha tenido sus momentos Lito ha tenido sus momentos también Academia ahora bastante parejo pero Lito por supuesto tranquilo con el marcador a su favor mire Iván le voy a contar una cosa está tan entretenido el partido con la señora Romina Beleda estuvimos jugando un Tate-Ti después le cuento el resultado por interno me imagino que habrá ganado usted porque el Tate-Ti es un juego para personas inteligentes amigo entonces doy por hecho que ha ganado usted Frontor no lo escuché por suerte porque debe haber venido un insulto desde el lugar de Beleda entonces mejor no escuchar ataca estudiantes pelota para Breu un puerta del área quiere enganchar para adentro el 23 se enganchó tiro al arco pica y es para las manos de Maxi Miliano Barrios señoras y señores 27 minutos de que aquí en el parque donde está ganando Cooper se está quedando con la liguilla y con la nueva Avellaneda bueno Cooper haciendo trabajo de mantenimiento metió variantes el gasto lo hace el equipo de estudiantes recién hace minutos un tiro interesante de Cristian González que se fue apenas por el poste derecho de Maxi Barrios casi casi el descuento de la gente de estudiantes que no baja los brazos y al influjo de este hombre de Brum en ofensiva inquieta por derecha por izquierda buscando los espacios para tratar de lograr aunque sea el descuento aquí en el ACAM cuando están transcurriendo ya 28 de este complemento y sigue 2 a 0 ganando Cooper tampoco se puede decir que ha brillado Cooper en la tarde de hoy Avellaneda simplemente ha sido expeditivo el equipo de tal cual de Canoas esa es la frase exacta expeditivo efectivo sobre todo las pocas que tuvo las concretó y ahí está marcando la diferencia en un partido que lo está ganando con oficio le quedó a Cabrera a la mitad del terreno toca hacia la izquierda para la posición de Robert Flores quiso controlar tocó para Zambrana Zambrana que engancha de la izquierda para adentro ahora otra vez para afuera ahora para abrir la pelota para Robert Flores Flores más atrás para Ferradanz Ferradanz al medio para Nathan Rosas la tiene Rosas que trepa la cancha viene para Cabrera pisó el balón el 19 pero no pisó de tirar un caño pisó el balón se quedó atrás la pelota el número 19 no pudo controlar era buena la jugada bueno hasta que Cabrera se le enganchó se le enredó la pelota la pisó se le fue para atrás una linda chance desperdició Cooper y ahora viene el pletazo para la derecha para el pique de Sosa la quedó mirando Ferradanz increíble después se rehizo el 3 se hizo hacer falta dice que no el árbitro le quedó a Sosa engancha la puerta del área toca atrás para Mora la tiene el 28 Mora que tocó con Medero Medero se enganchó perdió el balón perdió el balón el 11 y ahora cambia la flecha y Cooper que tiene pocos efectivos en ataque porque estaba todo cuidando su propio campo pero viene pelota larga para Polakini terminó controlando el 7 mirá como se la llevó Polakini sector derecho se la tocaron justo se la tocaron justo y encima rebotó en él perdió la pelota increíble mirá vos mirá vos como iba a quedar de macho el 7 y lo marcaron notable Avellaneda bueno un contragolpe lindo de Polakini por derecha ganó velocidad expeditivo también estuvo en el lateral el jugador González para rebotarle la pelota mismo Polakini y ahogar ese brillante contragolpe esa corrida vertiginosa de Polakini por derecha y sigue estudiantes que quiere y quiere abriendo para la posición de Brum en posición adelantada dice el árbitro ay yo no la vi me parece que acá viene el tercero y si fue muy finita ahí ya no me animo a jugarle pero las otras dos sí fueron evidentes pero esta fue muy apretada a ver qué pasó hay llamado creo que tengo un llamado de una cancha a ver quién me llama a ver a ver hay ruta en este momento para el jugador Maurinho se va perdiendo 2 a 0 deja su equipo con 10 lenta caminata hacia el vestuario bien me llamaron las dos canchas juntas increíbles salieron los dos al aire a la vez fue primero Joaquín Frontora el que me contó que en 35 minutos debe tener más o menos Joaquín si no me equivoco ese juego está expulsado se está quedando con 10 ¿cuánto, Joaco? 40 no escuché pero creo que me dijo algo de 40 minutos claro está muy atrás respecto a este partido 40 minutos entonces faltan 5 expulsado Maurinho entonces en el partido que está ganando Lito pero también me llamó Junior del de la Valle se lo escucha sí señor porque acá le tenemos que contar unas novedades que se la va a contar ahora el señor Valentín Puntillano y una rareza que acaba de pasar con respecto a las variantes también Valentín contanos así es tenemos más soldados caídos acá en el campo de juego a su vez el Deutscher consumió todas sus variantes respecto a los jugadores que presentaba ingresaron el número 17 Nicolás Ramírez y el número 16 Jonathan Palacio por los números 21 José San Martín y el otro que salió es el número 9 Kevin Lado a su vez en el equipo de paso de la arena cayó un soldado que entró el primer tiempo estamos hablando Marcos Mendieta ingresó al partido convirtió y ahora cayó y le dieron cancha al número 21 Santiago Caicedo y usted lo está viendo ahí a Mendieta se está agarrando eso mismo le voy a decir y una particularidad tiene el mismo tatuaje que hizo en el brazo izquierdo pero él en la pierna derecha mire la coincidencia que tiene nuestro compañero Valentín Puntillano con el chino Mendieta y seguramente Valentín Puntillano juega el mismo nivel que Marco Mendieta sin duda dentro de la cancha de juego seguramente jugó dos puntos está bien el chino Mendieta también es bastante polifuncional así que está vamos con usted Iván porque acá la cosa se está haciendo de la transmisión sí, sí, sí mejor vengan al Parque Ancap donde pensé que el árbitro iba a sancionar un penal perdón, perdón adelante, adelante Junior dale no, no se venía Ignacio Díaz en el equipo de Paso de la Arena a la contra que le termina yendo el balón por línea de fondo cuando estaba con el arco casi vacío la salida en falso del arquero suplente del equipo de Autón a ver saque de arco y ya salió el equipo de Autón y ahora se viene la contra al centro nadie termina despejando ahora David Nacimento saliendo por la mitad de la cancha gracias compañeros ya voy a ir al Parque Huracán para que me cuenten tiempo y score para que además Joaquín Frontora me relate los últimos minutos de ese juego acá ataca Estudiantes pelota larga para Rodríguez viene el tiro de Rodríguez Sousa Sousa notable se tiró adelante de la pelota dejó la vida el 2 y ahora cambia la flecha ataca Cooper inclinado contra la contra la esquina izquierda la tiene Zambrana Zambrana que toca largo para Robert Flores la pelota afuera lateral para Cooper en la izquierda antes de irme al Parque Huracán me llama Ferreira dígame Julio Camper el equipo de estudiantes la cuarta vacante se retiró con la 23 Bruno Brum e ingresó con la 17 Néstor Aguilar salió para mí el mejor jugador de la cancha el mejor jugador de estudiantes por lo pronto porque el mejor de la cancha es sin duda Zambrana gol y asistencia para él pero el mejor de estudiantes era sin dudas el futbolista Brum que acaba de salir cuando allá me parece que lo tocaban a Zambrana le hacían falta y el árbitro no sanciona bueno realmente comparto Brum fue lo más interesante por derecha por izquierda un gran desgaste que tuvo el petillito número 23 de Estudiantes del Plata recién una jugada magistral creo que fue la más clara que tuvo estudiantes en todo el partido y la resta Sousa cuando iba Franco al arco se pone el defensa delante de ese gran remate que por derecha tenía la gente de Estudiantes para por lo menos intentar el descuento se consumen los minutos señores estamos en 34 35 casi y nos vamos al Parque Huracán para que se remata ese partido me llaman del Parque Huracán lo escucho Juaco atento Iván acá me parece que el 23 delito Lucas además de que va a recibir la roja se lesionó y feo un choque muy duro pero muy duro de verdad desde acá con Fernández lo escuchamos con Romina Velea en la cabina y lo primero que hicimos fue agarrarnos la cabeza tal fue la intensidad que todavía se están intentando recuperar los dos jugadores ¿Quién me dijiste que fue el expulsado entonces en Lito Juaco? Lucas el número 23 no, el expulsado número 23 me dijo Lucas me dice por lo bajo muy bien entonces expulsado expulsado y me llaman del de la Valle Junior centro del corner del equipo de los señores Ramírez el centro pasado nadie sigue está García gol 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 de Deutscher que descuenta el 3 a 2 gol del equipo de Autón descuenta aparece el 2-3 para el equipo de Deutscher cuando vamos en 37 minutos de juego gol ahora para el equipo perdón 39 de juego había visto mal 39 minutos de juego está 3 a 2 ahora ganando el equipo de Paso de la Arena ¿Quién es el autor del gol? mi querido amigo te cuento ahora el equipo Teutón importante resaltar que previa a la jugada del corner ya cayeron 3 soldados juntos del equipo de Paso de la Arena uno de ellos el guardameta Jean Duarte que tampoco le está pasando factura a ambos equipos cae un soldado se acerca al equipo rival lo estamos viendo minuto a minuto ya tenemos 3 soldados caídos yo dije en la previa al menos 2 soldados van a caer es decir 3 salieron de la cancha la cosa es quiénes salen Deutscher no tiene cambios Paso de la Arena puede hacer aún ¿sabes que me vas a acordar la película esa hasta el último hombre que iban cayendo todos los soldados uno atrás del otro hasta que quedaba uno solo que era el médico al final si no vio la película se embroma porque le dice todo el spoiler ahora se viene Caicedo al ataque corre como un torpedo este hombre el colombiano que la tiene el pase atrás ahora para Nacho Díaz y se viene el afrontar del área el equipo de Paso de la Arena quiere cuarta está en centro no cabecea a Sillanes bueno está lo taparon porque son los dos agueros contra Sillanes que creo que es más bajito que yo y yo no llego al metro 60 Iván Buela ahora me va a contar porque no lo escuché quién anotó el tanto de Deutscher quién fue el autor del descuento mi querido Junior Andrés García anotó el número 8 que recién ingresó al terreno del juego vale decir muy bien no se puede quejar ha gritado 5 goles 3 a 2 gana Paso de la Arena me voy a que Joaquín a que Joaquín Frontona me relate los últimos minutos en el Parque Huracán bien está tomando terra arranca terra está con 10 con 10 se viene nuevamente una nueva esperanza para la Academia la Guerra Cabrera le quiere pegar le pegó se va a pegar al palo la deja salir el arquero y ahí saca de Arco Fatalito con 10 hombres también Academia y ya lo último del partido bastante parejo decíamos en estos últimos minutos el encuentro pero va llegando a su final y va a tener claramente un ganado hasta acá el partido se cerró una nueva historia ha ganado Lito y por ahora si todo se mantiene como está si no hay variaciones en el Parque en Camp hay finalísima entre semana muy bien amigos Joaquín Frontora les ha relatado la gran victoria delito que de todas formas no le sirve para quedarse esta tarde con el campeonato ganó dos tantos contra cero el equipo delito los goles me corrige Juaco si me equivoco de Lucas pasos a los 20 minutos de Ernesto Ocampo a los 50 creo que es Ernesto Ocampo ahora Ernesto Juan Ocampo Ernesto es el que Juan potencia Ocampo Juan a los 50 quedaron 10 contra 10 los equipos Mourinho expulsado en Academia Lucas expulsado en Lito gracias muchachos quedamos en conexión por línea interna después para que Romy Veleda nos comente el juego mi querido Avellaneda tiempo de la galería comercial agencia de turismo NGR Viaje logística transporte pasajeros agencia de turismo NGR Viaje 096-412-447 hierbas aromáticas Peranich desde la verdadera quinta las albahacas a su mesa hierbas aromáticas Peranich 098-516-11 el lenguaje de la naturaleza Yukon Rags hacer alfombra personalizada en mejor lugar buscalos en Instagram arroba Yukon Rags marcamos la diferencia acá tenemos 39 minutos y va a venir otro córner lo va a hacer Ferradanz desde el sector derecho nos viene Zambrana que es el dueño de las pelotas quietas en este equipo de Cooper la va a poner en el área mirá Cooper como con una liguilla tremenda Avellaneda fuerza una final y además se queda con la tabla anual el equipo de Cooper termina siendo el mejor equipo del año habiendo arrancado de manera completamente irregular viene el centro a las manos de Russo que va a salir desde el fondo arrancó mal un equipo que fue de menos a más este de Cooper que se va a quedar con la tabla anual y bueno y realmente un puntaje perfecto en la liguilla ganando los cinco encuentros disputados que consta de cinco por supuesto esta liguilla realmente una remontada excepcional recordamos empató los tres primeros partidos luego rompió la galleta el empate ganó perdió dos también al hilo y después de eso puro triunfo la gente de Cooper para consagrarse hasta el momento a falta de pocos minutos como campeón de la liguilla y forzar la gran final frente a Lito para ver quién se va a la C en la temporada dos mil veintitrés señoras y señores amigas y amigos todavía pendiente todavía expectante Cooper todavía posible la posibilidad valga la redundancia todavía posible la chance el sueño del bicampeonato para Cooper que está ganando dos a cero Cuña y Zambrana anotaron los goles en la primera parte señores aquí tenemos cuarenta minutos qué tiempo tenemos en el de la Valle Junior acá estamos merodeando los cuarenta y cinco cuarenta y cuatro y medio vamos acá cuando la tiene en la mitad de la cancha el equipo de Paso de la Arena señor Vela entonces será todo suyo el relato de lo que queda de tiempo allí en el estadio Víctor de la Valle gracias si van por el centro entonces si fue el honor de cerrar este partido en vivo para la gente día del saludo grande a todos los que están escribiendo a través de las redes sociales a través del número aquellos que están prendidos a esta transmisión impresionante del día de las felicitaciones para todo el equipo cuatro minutos más acaba de agregar el hombre Federico Ríos aquí en el de la Valle ahora nos va a confirmar bien Valentín pero me pareció que eran cuatro ¿no Valentín? afirmativo cuatro minutos más se van a jugar acá en la calle Santa Mónica aquí en Santa Mónica entre Carrasco Camino Carrasco y Avenida Italia se van a jugar hasta los cuarenta y nueve Iván Buebla está ganando tres a dos el equipo de Paso de la Arena dos de Nacho Díaz uno de Marco Mendieta los goles del equipo de Paso de la Arena los goles del Deutsche uno de García y el otro de Kevin Lado que había sido el primero había abierto la cuenta para el equipo de Eutonia y lateral en la zona defensiva para el equipo de Paso de la Arena que lo va a hacer por el sector izquierdo Juan Viera el número seis lateral que cubre justamente esa banda de donde sale el pase con las manos para Feroz ahora otra vez Viera el pase largo para Sellares puede llegar esa pelota y llega nomás pelota dividida ahora con Bastita ahora la tiene Sellares el taco mirá que tira para Nacho Díaz la pelea y la roba y la consigue hay falta hay falta sobre la zona del ataque para Paso de la Arena casi con el banderín de Córden faulean al señor Ignacio Díaz Joaquín Ignacio Díaz como le gusta que le digan a él Nacho hay tiro libre ahora ofensivo cerca del córner prácticamente va a ser un córner este lanzamiento que lo va a hacer el señor Fernando Sellanes el número trece Paso de la Arena cuando estamos entrando en los últimos tres minutos de partido Valentín Mutiliano un córner con barrera podemos decirle como mencionamos fuera del micrófono un tiro libre frontal al borde de la área es un penal con barrera acá lo mismo un córner pero con barrera reglamentaria que va con todos los hombres al ataque el equipo de Paso de la Arena igual que dan tres ahí esperando ahí se viene el señor Díaz que hace este pase mirá las jugadas de rayas que hacen como para aguantar el tiempo más que nada ahora se viene Díaz pierde ese balón quiere recuperarlo pero lo hace con falta sobre Bastita que va a ser quien definitiva va a tirar este tiro libre no lo termina haciendo Seque Corrales pasen largo ahora corta nacimiento que no quiere complicaciones si la tira larga le sale un pase para Sellanes Sellanes ahora con Caicedo está habilitado le pega de su recusado la ataja del arquero la ataja Maximiliano Mauricio perdón Cagliari ay mano Salvador caía el cuarto caía el cuarto del equipo de Paso de la Arena en estos momentos me están llamando no señor adelante usted disculpe entendí que estaban diciendo Junior por ahí ahora se viene el ataque el equipo de Deutscher lo quiere empatar corta corta Geber el chip y Rivas esa ocasión cuando se venía con todo el 8 Andrés García pide pelota ahora Ríos claro es el local Paso de la Arena se está demorando un poquito el trámite ¿no? afirmativo tal cual lo que usted dice importante resaltar lo que yo le decía a la primera parte en estos momentos ahora es Paso de la Arena quien está arriba y lo que le va a convenir ahora es quemar tiempo y si miramos acá al área se va a colgar del travesaño el equipo del oeste Montevideo son los 11 de Paso de la Arena están adentro del área y se va a venir el centro ahora para el equipo de Deutscher cabezazo la contra resta justamente Caicedo que ingresó hace unos minutos atrás ahora se viene el equipo de Paso de la Arena a la contra mirá cómo corren del otro lado mal pase de Caicedo mala la entrega y ahora se viene el número 8 Andrés García por el sector derecho se cambió de punta y ahora se viene para el 19 que es Agustín Rodríguez el centro pasado y falta sobre el arquero eso reclama todo Paso de la arena la tapada la tapada ahora igualmente la pudo hacer y hay lateral en zona ofensiva para el equipo de Deutscher cuando falta nada moneditas para que termine este partido según el tiempo agregado el tiro largo está y terminó terminó aquí en el Víctor de la Valle con Tagueros acaba de ganar 3 a 2 el equipo de Paso de la Arena igualmente por lo que venimos escuchando de nada le sirve porque ya ganó y está ganando Cooper que se está quedando con la liguilla un gusto haberlos acompañado desde aquí del estadio Víctor de la Valle ganó Paso de la Arena aquí 3 a 2 de atrás sobre el equipo de Deutscher muchas gracias Junior gran trabajo en esta tarde tanto tuyo como de Joaquín cerramos con los relatores quedó por interno con Valentín Puntigliano con Romina Veleda para después tener un pequeño comentario del partido de cada uno de los juegos para cerrar en la ronda de comentaristas aquí faltan 3 minutos para que termine el juego 47 de 50 señor con estos resultados Cooper se va a jugar la final del próximo de entre semana no sabemos de cuándo todavía ante el equipo de Lito Polakini llegó al fondo se le terminó la cancha saque desde el arco que va a corresponder a estudiantes del plata 46 y medio casi 47 gana Cooper 2 a 0 bueno la impotencia de estudiantes que lo intentó todo que llegó a ser más que Cooper en algunos tramos de este segundo tiempo porque no tuvo la efectividad si tuvo profundidad de estas intenciones que puso en la cancha estudiantes pero se encontró primero con los pies de Sousa con alguna intervención de Maxi Barrios pero fue muy poco la exigencia que tuvo estudiantes como para merecer aunque sea el descuento ni que hablar del empate a base de carpeta a base de experiencia Cooper se está consagrando como el mejor de la liguilla y está forzando la final frente a Lito a mitad de semana que va a estar imperdible que día D lo va a estar viviendo como debe ser aquí en radio4.tune.wix que no sea el viernes es lo único que pido lo único que pido es que no sea el viernes miércoles o jueves según el hombre a ver que dice Tuta Ferreira perfectísimo pero mejor me perjudica miércoles 18 horas entonces póngalos se está perfilando para esa hora mejor perfecto para terminar y hacer el día el día de desde allí luego de finalizado el partido señoras y señores mi querido Avellaneda tiempo de la galería comercial 47.50 entenderán todos los amigos de las galerías comerciales del día D que ha sido una transmisión muy intensa todas las canchas todas las voces por eso hoy quizás tuvieron alguna mención menos que de costumbre pero bueno sabrán entender que la transmisión nos iba permitiendo de a Puchito poder contarle quienes nos acompañan por eso es un gran momento ahora que el juego está detenido 48 minutos seco detailing lava tu auto con el mejor servicio vamos a domicilio con nuestra Pepe Energía contacto 0-9-1-2-2-6-7-7-4 lavado ecológico lavado perfecto financiate querés financiar tu club o cualquier tipo de colectivo sin una inversión previa contactate al 0-9-2-5-11-8-70 o por Instagram arroba financiate.ui financiate es tu solución en este momento 17 horas 5 minutos en toda la República Oriental del Uruguay 49 minutos del juego está ganando Cooper 2-0 y se va a jugar la final del miércoles contra Lito la final en la que se definirá el ascenso una final sola ¿no? larga y penales chau sí chau 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 Pinela así que se nos termina el campeonato y todo el fútbol el próximo miércoles con la D entonces viene el centro con la espalda la Mato Sosa está la Copa Uruguay no se olvide está la final de la Copa Uruguay me había olvidado de la final de la Copa Uruguay en este momento 49 última vuelta de reloj mi querida Avellaneda no solo le voy a pedir un comentario de lo que ha visto un comentario de esta liguilla de lo que ha visto de por qué Cooper se corona campeón de la liguilla y se va a jugar la final con Lito y porque fue el más regular porque tiene figuras que realmente bueno sobresalen y por supuesto inciden en lo que es este puntaje perfecto que tiene Cooper de estos 15 minutos 15 puntos logrados ¿verdad? en 15 disputados realmente una liguilla ideal tras un comienzo un poco irregular algún traspié en la fase regular pero que se está consagrando como el mejor indiscutido de lo que es esta fase de la liguilla final y ojo ya para muestra basta un botón le ganó a Lito 3 a 2 ahora se verán las caras con una sed de revancha tremenda por la gente de Lito y realmente a pedir de boca una finalísima que la vamos a palpitar bueno si es el miércoles a las 18 le digo que a las 17 ya estamos en la previa desde el Palermo el próximo miércoles final del partido en el Parque and Cup señores ha ganado Cooper a los 17 minutos Jorge Zambrana a los 35 Santiago Cuña anotaron los tantos y Cooper se va a jugar la final del miércoles con Lito ha ganado la liguilla ha ganado la anual el equipo de Cooper impensado hace un par de fechas el mejor equipo del año en cuanto a los puntos a pesar de que Estudiantes había ganado su serie lo propio había hecho Lito en la primera ronda Cooper les ganó a todos en la liguilla y no estoy siendo figurado estoy siendo literal 15 puntos sobre 15 para Cooper en la liguilla a jugar la final y además ganando la tabla anual señoras y señores habrá una final de campanillas el próximo miércoles en el Parque Palermo aquí Cooper 2 Estudiantes del Plata 0 Triunfo justificado de Cooper sacrificado sí porque vendió cara la derrota a Estudiantes que le faltó profundidad extrañó extremadamente a su número 9 a Jerónimo Blanco que hoy si hubiese estado él otra sería la historia como también la ausencia de Subo en la defensa que fueron gravitantes para que hoy Estudiantes bueno se fuera una vez más derrotado el campo de juego ganó Cooper estuvo bien tiene jugadores que bueno prácticamente son los que desnivela sí Tute te escuchamos todo tuyo el aire Tute bueno tenemos la palabra del número 23 Bruno Brum que bueno tuvo un partido complicado junto a todo el equipo de estudiantes bueno bienvenido a los micrófonos del día D ¿cómo se vive este tipo de partidos que son decisivos y que lamentablemente termina siendo el último de la divisional? yo creo que se vive como todos los partidos del campeonato una final por el objetivo el gran objetivo que es el ascenso y a quien nos le gustaría estar como nosotros estuvimos hasta el día de hoy compitiendo con los de arriba ¿verdad? y eso no es un detalle menor a pensar en lo que se viene a descansar tranquilo ¿cómo van a ser los próximos días? y bueno en realidad nosotros teníamos que ganar ahora para esperar un resultado que era el delito su derrota para poder ganar la anual y poder pensar en otro objetivo pero bueno lamentablemente tuvimos una una derrota creo que la peleamos hasta el final y el equipo está duro para plantearnos el año que viene el objetivo que esperábamos este año muchísimas gracias no, gracias a ti tenemos la palabra de Bruno Grum en los micrófonos el día de habló el futbolista de estudiantes uno de los mejores además de este equipo en la primera en la primera parte sobre todo de los mejores que ha presentado este equipo de estudiantes en el campeonato hoy no pudo contar con sus máximas figuras estudiantes del plan vamos a ver si Mati puede tener alguna palabra de Cooper algún futbolista de Cooper luego de lo que fue este partido Mati ¿me escuchás? sí, adelante bien, bien lo mandaron al frente directamente pero ya que lo tengo acá lo voy a entrevistar tenemos a Franco Santiago Cuña autor de uno de los goles y además figura según tu amigo Mauro Vila figura de partido bueno campeón de la liguilla y final de seguridad contento 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 porque apostábamos a eso apostábamos a terminar primero hacer una buena campaña para jugar una final y poder ascender la verdad muy contento me voy ¿cómo se apronta un partido en el cual es un posible ascenso y además es contra el campeón de la fase regular? mirá ahora primero que nada descansar descansar bien y pensar en ya lo que hay un equipo ya lo conocemos ya perdimos empatamos y ya ganamos y hay que prepararnos y jugar ir al frente muy bien muchas gracias gracias a vos tenemos la palabra de Santiago Cuña en los micrófonos del día de de seguro alguna nota más va a salir en breve perfecto lo esperamos esperamos escucharlo Ferreira en estas notas dígame bueno yo tuve la suerte de ver los tres partidos lo decía hoy el 2 a 2 en el de la Valle un partido parejísimo entre Cooper y la gente de Lito luego el 3 a 2 en el Parque Huracán donde Lito le gana con un hombre de menos al equipo de Cooper y por primera vez yo veía caer a Cooper el año pasado fue campeón invicto y en lo que venía siendo este campeonato bueno hasta ahí venía el invicto de Cooper que cayó cayó dos veces seguidas cayó ese partido después perdió otro y después ahí nunca más se restableció se paró se paró firme y confluye en esta liguilla ideal el equipo de Cooper que lo mantiene como el campeón y que va a definir en un partido ya impredecible porque yo sinceramente no tengo un favorito ya te lo voy diciendo Iván yo tampoco no tengo ni idea cómo va a salir el campeonato si me tengo que guiar si me tengo que guiar por las individualidades del equipo de Cooper bueno yo creo que es el gran favorito ahora Lito es un buen equipo es un muy buen equipo y tiene goleador de campeonato con las pocas cosas tiene al mejor jugador de campeonato y hoy hizo descansar un par de esos jugadores a lo largo del juego vio que ya había hecho sus deberes que el otro resultado no lo colaboraba y empezó a ser variante lo fue contando Juaco y Romi desde el Parque Huracán si señor por eso digo una gran final que la vamos a palpitar el día miércoles y es a las 18 bueno a las 17 estaremos en la previa para contarles todo lo concerniente a ese gran choque entre Lito y Cooper la final de la primera divisional de Buscando el Ascenso 2023 a la primera división amateur la antigua divisional sé que vamos a estar con equipo completo una vez más estimado señor usted se acuerda que estaba haciendo el 28 de septiembre este año no a ver dígame bueno a las 4 de la tarde en el de la valle ese día estaba empezando un partido que es la última derrota de Cooper por el campeonato 2 a 0 contra Deutcher a partir de así si señor ahí le cambió la pisada totalmente voy a decir que son todos victorias administrativamente son todos victorias son 7 victorias seguidas porque hubo un empate está el empate con Keuay que después fue con el reclamo por irregularidad de fichas médicas se le otorgan los puntos al equipo de Cooper claro clasifica ganándole a Rincón 1 a 0 en aquel juego estuvimos después empata con Keuay y después gana todos los juegos de la liguilla Mati Ferreira te escucho hola que tuvo que salir acá de la zona de vestuarios y me comentaba que si gana Lito el próximo miércoles cuando se decía que sea la final va a haber dos partidos más ¿por qué? porque Cooper tiene lo que es la ventaja deportiva bien es bueno el apunte que hace Mati que hacía el presidente de la divisional entonces es semifinal para Lito final para Cooper si gana Cooper será campeón si gana Lito habrá que jugar dos partidos más a régimen de ida y vuelta bueno y ahí sí entra a tallar el fin de semana que viene que estamos ya porque esto sí o sí se tenía que terminar el 15 propias palabras de la gente de la AUF fecha límite 15 de noviembre para terminar el campeonato será miércoles domingo miércoles que miércoles es el 15 claro ahí sería el límite en caso de que se dé este tipo de definición que reiteramos si gana Cooper es el campeón si habrá larga y penales no puede haber empate claro por eso si gana Cooper es el campeón ahora si gana Lito está forzando dos partidos más que seguramente sean el domingo y el otro miércoles fecha límite el 15 de noviembre definitivamente para que este campeonato se liquide por un lado o para el otro realmente apasionante por donde se lo mire este campeonato de la primera edicional de estimado amigo Iván Vuela bueno no sé tenemos alguna cancha todavía colgada a ver están están para charlar Romy Veleda y Valentín Butiliano con sus comentarios yo le invito ¿por qué no hace una tanda? mientras tanto mientras yo le cuento cómo terminaron los partidos con goles con todo le hago todo un resumen de lo que ha sido esta jornada hubo 5 7 9 goles en los 3 partidos no nos podemos quejar la verdad no se puede quejar Joaquín Frontora que relató de muy buena manera felicitar a Joaquín y agradecerle por el trabajo la victoria de Lito dos tantos contra cero Academia a los 20 minutos Lucas Pasos a los 50 Juan Ocampo los tantos ambos equipos terminaron con 10 hombres no se puede quejar el señor Junior López que me reclamó que había sido el último en gritar un gol fue el que más gritó festejó 5 en la tarde de hoy festejó saboreó gritó nos contó la victoria de paso de la arena 3 a 2 ante Deutscher a los 45 abierto la cuenta Kevin Lava a los 47 del primer tiempo Ignacio Díaz puso el empate al minuto del segundo tiempo el chino Mendieta puso el 2 a 1 Nacho Díaz a los 71 con su segundo tanto anotó el tercero Andrés García a los 86 le puso cifras definitivas al juego que fue 3 tantos contra 2 además aquí en el Parque & Cup ganó Cooper con los tantos de Jorge Zambrana a los 17 de penal y Santiago Cuña a los 35 todo lo que pasó esta tarde Cooper ganó la liguilla y la tabla anual y de ganar el miércoles será equipo de la primera división amateur señoras y señores la tanda en el día de tras la misma ronda de comentaristas y el cierre Día D Citos comida al paso milanesas empanadas pescados croquetas minutas en general Cufre entre La Paz y Burukuyá pedidos al 24 02 87 76 y 09 3317 238 fitos disfruta el sabor de lo casero Sukon Rax hace la alfombra personalizada en el mejor lugar búscalos en instagram arroba Sukon guión bajo Rax Sukon Rax marcamos la diferencia hierbas hierbas aromáticas pera nitch desde la verdadera quinta de las albahacas a su mesa hierbas aromáticas pera nitch contacto 098 510 611 el lenguaje de la naturaleza agencia de turismo NGR viajes logística transporte de pasajeros 096 412 447 fotografía y video CGLOW servicios bodas cumpleaños sección book 097 993 854 estamos en instagram y facebook CGLOW el sitio de historia y estadísticas del fútbol uruguayo y mundial junto a dd www.el guión aria.com precisas frutas y verduras frescas nacho y nico te las llevan a tu casa pedidos al 094 104 038 y 094 065 054 nacho y nico tu proveedor de salud financiate quieres financiar tu club o cualquier tipo de colectivo sin una inversión previa contáctate al 012 511 870 o por instagram arroba financiate.ui financiate es tu solución disfruta el próximo verano a full piscinas océano visita www.piscinasoceano.com contacto 099 398 659 o 092 165 962 seco detailing lava tu auto con el mejor servicio vamos a domicilio con nuestra propia energía contacto 09 1 226 774 lavado ecológico lavado perfecto santa clara santa clara descubrí los mejores cortes de carnes en nuestra tienda online www.santaclara.ui santa clara tradición en carnes momoyo pet lo mejor para tus mascotas alimentos de perro gato accesorios y juguetes correas cadenas collares colchones camitas creaciones en madera 094 510 419 envíos a domicilio día D día D señores volvemos aquí al parque Ancap ha culminado la liguilla final reiteramos Cooper ha derrotado 2 a 0 a la gente de estudiantes del plata se ha consagrado como campeón de la liguilla definirá el telito el próximo día miércoles a las 18 horas en principio en el parque Palermo de resultar ganador el equipo de Cooper será el campeón de la divisional y estará ascendiendo la temporada 2023 a la primera divisional C en caso de que el hito gane se juegan dos partidos más que seguramente sean domingo y lunes próximo o sea domingo perdón y miércoles próximo fecha límite es el 15 de noviembre dicho por la Asociación Uruguaya de Fútbol para que esto se dilucide definitivamente para terminar la temporada 2022 en lo que respecta esta divisional segunda división amateur aquí ganó Cooper 2 a 0 gran partido de Zambrano una vez más el autor del primer tanto mediante tiro penal en el minuto 17 de primer tiempo en el 35 aumentó la gente de Cooper por el interviento de Santiago Cuña poniendo el 2 a 0 definitivo para tener un segundo tiempo bueno desdibujado por las variantes tampoco el equipo de estudiantes pudo traer mayor peligro aunque intentó por todos los medios declarar el descuento pero no pudo concretar en el arco rival sus intenciones creo que el entrevistado el primer entrevistado por intermedio Tutte Ferreira fue este muchacho Brun que fue lo más destacado estudiante en la ofensiva como para tratar de desnivelar de crear la galleta del 0 en el arco de estudiantes por el lado de Cooper lo de Zambrana que es reiterativo que es una de las figuras desequilibrantes hoy no lució tanto Vila porque salió sentido en forma tempranera cumplió bien también Polaccini el sector derecho ahí del avance del mediocampo y el carril el extremo que se convirtió Polaccini en el complemento también lo de Robert Flores cuando no Robert Flores lo de Benjamín Álvarez un equipo que hoy realmente rayó a ganar la altura una vez más pero como decía Iván sin ser descoyante un laborioso triunfo ante un equipo realmente bicho como lo fue estudiantes señores en el anotar de hoy 2 a 0 Cooper ha terminado aquí en la liguilla ahora nos vamos al Parque Huracán porque allí también hubo otro triunfador el equipo de Lito que le ganó 2 a 0 Academia y escuchamos a Romina Veleda con su opinión final de este triunfo la gente de Ruyo Seco muy bien compañeros aquí en el Parque Huracán ha sido final entre Lito y Academia Academia y Lito ha sido triunfo el conjunto de Lito por 2 a 0 goles convertidos por Pasos y por Ocampo para el triunfo del conjunto ganador en esta tarde lo que decíamos a lo largo de la transmisión tal vez no hubo dos goles de diferencia en cuanto a lo que fue el partido porque tuvo sus altibajos tuvo sus momentos Academia tuvo sus momentos también Lito la diferencia estuvo marcada en que claramente Lito pudo concretar y Lito en los momentos que tuvo la pelota generó mayor peligro que lo que hizo Academia terminaron ambos con 10 jugadores y el conjunto de Lito se asegura su presencia en la final de entresemana y es lo más importante claramente desde aquí desde el parque de Huracán relató Joaquín Frontora comentó quien les habla Romina Beleva y no mucho más desde aquí desde la calle Menorca agradecer a ustedes por la convocatoria por supuesto tanto de parte mía como de parte de Joaquín Frontora y por supuesto toda la gente que ha estado en esta mega transmisión del día de agradecer a todos realmente por la presencia el saludo grande desde aquí desde el parque Huracán ha ganado Lito por 2 a 0 gracias Romy ahí está el comentario de nuestra compañera brillante y el agradecido somos todos sin duda por este aporte maravilloso por también por el Juaco que nos sacó de un gran apuro ante la ausencia de nuestra querida Pitu gran relato de Joaquín gran relato de Joaco realmente bueno para tenerlo en cuenta para la próxima temporada que vamos a hacer realmente espere una cosa lo que yo le voy a decir vamos a hacer que tener en cuenta para la próxima temporada vamos a potenciar día a día para la próxima temporada a mi amigo Junior hay que tener en cuenta sí Junior Junior no voy a decir ahora que seguramente no esté escuchando la revelación porque si no se agranda el relato de Junior fue excelente el de Joaquín excelente también pero Joaco ya relata en radio ya lo conocíamos relata en Fútbol Club Junior creo que todavía no había relatado en radio y era su primera vez su debut de relato se largó hizo una enorme transmisión además una gran transmisión así que para él el gran abrazo las felicitaciones por el trabajo a los compañeros en el de la Valle ya los liberamos Junior tenía otros menesteres por supuesto que corresponden a su trabajo particular con Paso de la Arena vale lo propio con cosas de sus trabajos particulares en sus radios en sus otros emprendimientos así que los liberamos a los compañeros pero felicitarlos a todos ha sido un gran trabajo gran transmisión de día de cumplimos el objetivo que era llevarles las tres instancias los tres partidos en vivo sin perder ningún detalle 2 a 0 le ganó Lito Academia 2 a 0 le ganó Cooper Estudiantes Plata 3 a 2 le ganó Paso de la Arena Ese fue el final de esta liguilla que obtuvo el equipo de Cooper y que va a jugar la final con Lito el próximo día miércoles 18 horas en el Palermo en principio falta la confirmación pero lo más probable si lo dijo Dute Ferreira va a ser así en caso que Cooper gane campeón de la divisional y ascenso en caso que gane Lito forzará dos finales dos partidos más por supuesto día D va a acompañar hasta el final a esta divisional que crece y que crece nos vamos señores ha sido un gran gusto un placer enorme que nos hayan acompañado una vez más aquí en Día D por radio4.tunnel.ui el reencuentro será el próximo día miércoles hora 17 desde el Palermo para esa gran y esperada final entre Cooper y Lito por la definición del torneo de la D hasta entonces muchas gracias un gran abrazo a todos Así pasó Día D Los esperamos en la próxima jornada futbolística Día D Junto a una divisional que crece